Vox 103.3 FM presenta Respuesta, precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es La Una en Punto aquí en Morelia Capital. Es lo resacta para iniciar Respuesta en este viernes, ya 23 de enero del 2015. Yo soy Jaime López Martínez. Un gusto saludarle al iniciar la tarde este viernes y con ella, pues, el inicio también del fin de semana. Esperando que le vaya usted muy bien en él y, por supuesto, que disfrute de su fin de semana. Mientras tanto, aquí, gracias por acompañarme y, por supuesto, con toda una agenda informativa de primer orden para compartir con usted de aquí a las 3 de la tarde. Si me hace favor de acompañarme, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguerar, renuncia hace unos minutos al cargo. Ya desde anoche, en respuesta, lo habíamos anticipado. Hoy el gobernador confirma esta renuncia porque Jaime Darío se va a buscar la candidatura de su partido, el PRI, a la alcaldía de Morelia, aunque hay como unos 564 francotiradores, pero, bueno, él también cree. Él va por la candidatura de unidad, dice Jaime Darío Seguera, el procurador y el coordinador del nuevo sistema de justicia penal. Gente absolutamente afines al comisionado Alfredo Castillo, ex comisionado ahora. Bueno, pues, están entre dichos su permanencia, dado que, precisamente, fueron puestos ahí por Alfredo Castillo. Ahora que hace retira Castillo de Michoacán, bueno, pues, se quedan en el limbo, no solo ellos dos, como 600 funcionarios, policías y funcionarios de todos los niveles que trajo Castillo del Estado de México y que, bueno, pues, a ver qué pasa ahora con ellos. Voy a hablar un poco más tarde también con el gobernador Salvador Jara sobre todo estos reacomodos en general que se están dando a raíz del anuncio ayer del secretario de Gobernación sobre la salida del comisionado Alfredo Castillo. Bueno, vámonos directo a la información. Y Jaime Darío Seguera renuncia a la Secretaría de Gobierno. Lili Martínez, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo también con mucho gusto. A la victoria, sí, es bueno informarte que el secretario de Gobierno, ex secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, ya ha presentado su renuncia al cargo de esto para ir por la alcaldía de Morelia. Esto para en los comicios que habrá en junio próximo. Comentaste que, bueno, en entrevistas seguidamente confío en que se logrará una candidatura de unidad en el partido revolucionario institucional para el ayuntamiento de Morelia, aunque dijo desconocer la determinación que tomen los otros aspirantes. Aseguró que él puede ganar la alcaldía, en lo que dijo tiene la mejor propuesta. Y bueno, él consideró que la gente no quiere políticos que peleen. Y además, pues dijo que esto no, que consideró que este no es el momento para que, bueno, pues dentro del partido pues se pongan a pelear por una candidatura. Dijo además desconocer quién será el sucesor en la Secretaría de Gobierno, aunque bueno, en los círculos políticos se habla de Jaime Rodríguez López como una posibilidad para que ocupe el cargo. Comentaste, Jaime, qué bueno de su registro de... ¿Bueno? Sí, adelante, Lili, adelante. Déjame comentarte que bueno, el registro será mañana, el sábado, alrededor de las 12 horas y bueno, él acudirá a su partido político a registrarse como aspirante para la alcaldía. Es el reporte que tengo. Muy bien, gracias, Lili, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues déjenme comentarle, tenía concertada una entrevista precisamente con Jaime Darío Seguera, a ver si un poquito más tarde, creo que tenemos problemas con la comunicación, pero bueno, en cuanto lo podamos contactar, hablaremos con él. Vamos, no es privativo de él, pero sí propio de la clase política, dejan todas las chambas a la mitad. Él es diputado local, dejó esa chamba para irse como secretario de gobierno, bueno, ahora no termina la gestión de secretario de gobierno, pues para buscarse alcalde de Morelia. Esa, digo, legalmente están en su derecho, la ley lo contempla, pero me parece que ética y moralmente tendrían que replantearse mucho los esquemas de cómo la clase política ve la actividad pública, pues cuando ya se va acabando una chamba, aunque todavía no llegue a su fin, pues ya de inmediato buscan otra porque, dice el clásico, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y parece que es así. Bueno, mientras lo contacto, le agradezco a Gilberto Morelos Favela, él es el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, aquí en Michoacán, que nos acompaña unos minutos aquí en el estudio, sin duda el sector empresarial y particularmente el de los hoteleros y el de los restauranteros, pues vaya que se ha visto afectado por, en los últimos años, marchas, manifestaciones, inseguridad, todo ello deriva en una baja afluencia, por supuesto de turistas y evidentemente le pega a este tipo de sectores de la llamada industria sin chimeneas, del turismo. Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jaime, ¿y tú? ¿Todo bien? Mucho, muchas gracias. No, en contrario, gracias por venir. ¿Cómo, cómo, cómo pinta este año para los señores de restauranteros aquí en Michoacán? El año pasado, ¿qué tanto, vamos, qué evaluación podemos hacer primero del año pasado y este cómo pinta? Bueno, definitivamente estamos viviendo una etapa económica bastante difícil en el estado, el año pasado no fue excepción, particularmente 2013 y 2014 fueron años muy difíciles para el sector. Comenzamos a ver algunas mejoras el año pasado en el, sobre todo en etapas importantes para la industria, en fechas importantes para la industria, como lo fue en el cierre de muertos o aquí en la Feria de la Catrina, en la que sin duda, bueno, se percibió que hubo una afluencia mayor, pero bueno, desafortunadamente otra vez para el cierre de año, pues tuvimos circunstancias de seguridad imprevistas que afectan nuestra imagen como estado hacia el exterior y yo creo que difícilmente este 2015, que es un año electoral, pues vamos a ver una mejora, una mejoría, ¿no? Ahora se atraviesan las elecciones, digamos. Sí, ahora vamos una tras otra, ¿no? Entonces estamos esperando, bueno, que pues todo esto de tiempo que llevamos aguantando, que llevamos pues echándole ganas, ¿no? Los empresarios que nuestra mayoría en el sector pues son empresarios locales, son empresarios michoacanos, son empresas familiares, ¿no? La mayoría de los empleados son mujeres. Pues ahora sí hay que hacer un llamado a toda la clase política que, bueno, ahorita te escuchaba que hay que ver ya Michoacán como un todo y buscar un consenso entre los diferentes actores políticos y sociales para que, pues más allá de que otra vez haya ganadores y perdedores en la próxima elección, podamos realmente lograr un consenso de, de, como michoacanos, trabajar todos juntos por el estado y podamos sentar las bases reales de un desarrollo económico que es lo que hemos venido sufriendo todos, ¿no? Yo creo que hay, hay por hacer, pues hay que reestructurar la administración estatal, hay que, pues lograr mayores gestiones con el gobierno federal para poder cubrir con los, con los pasivos y, pero algo muy importante es que hay que lograr una, un consenso, una amnistía política y que le, le paren a ver las cosas negativas de unos y otros y el diálogo se pueda centrar en, en lo que todos podamos ser afines, ¿no? Para que entonces sí, pues pueda haber las bases para que pueda haber mayores inversiones, pueda mejorar la economía y nos pueda ir mejor a, a, a todos. ¿Ha habido cierre de negocios, digamos, en los últimos meses? ¿Han tenido que cerrar restaurantes? Bueno, hubo en las, en los números que tenemos nosotros, el, el, los, los cierres disminuyeron un poco en relación a dos mil trece, dos mil catorce, este, te digo que, que hubo algunas fechas en las que, que afortunadamente nos fue bien el año pasado, en la suma no fue. Pero, damos, esas, 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 esos momentos no alcanzan a compensar todo lo que se viene de afectación, ¿no? Desafortunadamente no, porque, bueno, ya, ya son, ya, ya es, ya es mucho tiempo, ya, ya son, ya son varios años, o sea, hay, hay empresas que llevan mucho tiempo, restaurantes de mucho tiempo, que, que le están sufriendo el día de hoy, ¿no? Después de veinte años de existir, y no se diga a los empresarios jóvenes que, pues, le echamos ganas y, y en crear conceptos novedosos, este, que varios también, pues, no, no están en la mejor situación. El, el sector restaurantero supongo que no fue la excepción en cuanto a las presiones de, pues, de cuestiones de inseguridad y demás, es decir, y también, aparte de la baja afluencia de turistas, también eso fue un factor que incidió en cierre de negocios y demás. Es que, yo, yo creo que, bueno, el cierre tiene que ver más con que va junto con pegado, ¿no? Yo creo que la, la situación de seguridad es un reflejo de la situación económica que vivimos, realmente no puedes tú tener seguridad si no tienes desarrollo económico, ¿no? La, la, al final del día tiene que existir oportunidades y toda la gente está en su derecho de tener un lugar, un espacio donde trabajar. Claro. Entonces, el panorama, pues, no es tampoco muy halagüeño para este año. Pues, vamos a verlo como una oportunidad, ¿no? Si, si lo queremos ver, este, de manera optimista, que es buscar que realmente ya, este, pues, metamos en cintura a la clase política y todos seamos conscientes porque de alguna manera, pues, todos somos responsables o corresponsables de lo que pasa en el Estado, ¿no? Y si no logramos un consenso, o sea, si no logramos lo mínimo, este, los, o sea, las mínimas acciones necesarias para estar en, en, en común, pues, difícilmente vamos a ver cambios, ¿no? En cuestiones de, de estímulos fiscales y demás, ¿cómo está el sector? Es decir, digo, no sé si los hay asíquiera, estímulos fiscales o es un, o no hay ninguna consideración de ese tipo, es la carga tributaria es pesada o cómo la manejan ustedes. Bueno, el, el, el tema, había mucha preocupación en el, en el sector, este, a raíz de la, de la reforma fiscal, sobre todo, bueno, por los, los micros y pequeños establecimientos que estaban situados en el régimen de repecos, ¿no? Que ahora pasan al régimen de incorporación fiscal con, con, con un periodo de, de gracia que hasta hoy está funcionando, ¿no? No sé cómo vayamos a, a llegar a la hora de que hay que pagar y, y no hemos mejorado nuestra economía, ¿no? Pero lo, lo, yo creo que el, al final lo más importante y lo que debemos de centrar la, la conversación y ahora que estamos en las campañas, el, el, el diálogo político tiene que ser, en cómo le vamos a hacer o qué es lo que está proponiendo cada candidato para mejorar el desarrollo económico de Michoacán. Por último, Gilberto, la, la, desde el punto de vista del sector empresarial y concretamente el, el, el sector de ustedes, dentro de las propuestas que ya se perfilan, más que por nombres, quizá por partidos o por propuestas políticas, ¿hay alguna que más se identifique con lo que a juicio de ustedes debe de, eh, proyectarse para Michoacán como plataforma de trabajo, como propuesta de, de gobierno para el próximo sexenio? Bueno, yo, yo te diría que es lo que más nos gustaría a nosotros, verlos a todos sentados en una mesa, haciendo compromisos con la ciudadanía y en este caso con el sector económico, para que independientemente, quien, quien sea, porque digo, nosotros también estamos de acuerdo al, al, al libre mercado y a la libre competencia y vivimos en la democracia y tiene que haber competencia, ¿no? Pero independientemente ya, quien, quien haya ganado, quien sea el gobernador o, o, o gobernadora, ya veramos previamente todos en conjunto, este, tenido un, un plan común que no se va a modificar, nada más porque quiera el que llegue, ¿no? Claro, en las personas, pues, les daría igual, en todo caso, mientras se suman ese compromiso, digamos. Mientras se suman el compromiso, yo creo que sí. Muy bien, pues, gracias por venir, Gilberto, y ojalá que este año, pues, mejore como quiera que sea para el sector, este, genera muchos empleos, genera empleos, dinamiza la actividad económica y siempre la actividad de, eh, hoteler y restaurantero, pues, son indicativos de cómo va la marcha, no solo económica, sino en general de una ciudad, de un estado, y ojalá, ojalá que, pues, que sea un mejor año este. Gracias, y a la hora. Gracias, es Gilberto, eh, Gilberto Morelos Favela, presidente de la CANIRAC, aquí en Michoacán. Voy a hacer una pausa, enseguida regreso. Respuesta en VOX 103.3 FM Propósito de Año Nuevo Número 1 Tramitar o renovar mi licencia para conducir En Morelia, acude al módulo del Boulevard García de León Número 963, Colonia Chapultepec Sur En el interior, a la oficina de rentas de tu municipio. Comienza el año poniendo en orden tus documentos. Consulta los costos en www.michoacan.gov.mx Más información, 070, opción 2 Michoacán, trabajo y desarrollo Aprovecha los estímulos que el ayuntamiento de Morelia tiene para ti. Si pagas tu predial en enero, te ahorrarás el 10%. Si pagas en febrero, el 5%. Y si tienes más de 65 años, posees solo un predio y vale menos de 500 mil pesos, te ahorrarás el 20%. Impuesto pagado, servicio mejorado Morelia, suma de voluntades Vías de contacto Línea Vox 319-8819 Facebook Vox 103.3 FM Manos y corazón de Michoacán Asista al 28º concurso artesanal de alfarería y textil En Cocucho, municipio de Charapan 28 de enero, plaza principal Admira y compra la mejor artesanía en guanengos Rebozos, vestidos y ollas de barro Informes, Casa de las Artesanías de Michoacán Michoacán, trabajo y desarrollo Escuche lo mejor de los deportes con Guillermo Portillo y Salvador Barajas De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde En Abran Cancha, por Vox 103.3 Cada año, la mariposa monarca llega de vacaciones a Michoacán Tú como ella, ven y visita los santuarios más grandes del mundo De noviembre a marzo, te sorprenderás Michoacán, el alma de México México, vívelo para creerlo Michoacán, trabajo y desarrollo ¿Está usted sintonizando? Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Una de la tarde con 17 minutos Y bueno, ya nos decía Lili Martínez El, pues ahora secretario, ex secretario de gobierno Jaime Darío Seguera Presentó su renuncia hace unos minutos al cargo Y efectivamente el gobernador Salvador Jara En su cuenta de Twitter ya lo confirmó Y dice que en breve pues designará a su sustituto Me comunico pues con Jaime Darío Seguera ¿Cómo estás Jaime? Buenas tardes Hola, qué gusto saludarte Jaime Bien, tranquilo, aquí entregando En el transcurso de las próximas horas la oficina Muy satisfecho por haber contribuido con Michoacán Desde esta posición Que es una posición que es muy interesante Muy importante Cualquier político que aspire a tener experiencia Tiene en este espacio pues una referencia importante Más en estos momentos duros, difíciles de vivir en Michoacán Y hoy me separo del cargo Muy tranquilo Consciente de que hay muchos retos que están pendientes Pero también muy contento de haber hecho el mayor esfuerzo Con mucho diálogo, con pocos recursos Con muchas visiones, con muchos problemas Y bueno, siempre teniendo en el doctor Jara El referente de una estrategia política prudente, cuidada, seria, responsable Y creo que hicimos una tarea de acercamiento con diferentes espacios, diferentes instancias Entonces estamos contentos Ya vendrán otras tareas Y si es tan importante y tan atractiva para los políticos ¿Por qué la dejas, Jaime? Fíjate que tendré el día de mañana la posibilidad de registrarme para contender por la alcaldía de Morelia Voy a buscar primero la candidatura de mi partido Y te voy a dar un argumento muy sencillo En Michoacán todos volteamos a vernos unos a los otros para ver qué sigue, qué hacer, cómo vemos lo que viene Y creo que necesitamos casos de éxito Y Morelia tiene que ser un caso de éxito Es decir, tiene que ser el referente de infraestructura El referente de seguridad El referente de crecimiento Y esa es mi inspiración Mi inspiración es contribuir a articular un proyecto en el que Morelia se vuelva el espejo de los demás La referencia, el lugar al que tengamos que voltear en Michoacán Porque casi siempre los referentes son negativos Entonces volteamos a la tierra caliente y a donde quiera generamos Oye, no vamos a estar como en fulanito de tal lugar O en sutanito de tal Entonces, Morelia es el escenario de múltiples fuerzas encontradas Algunas incluso opuestas Hay una tradición religiosa importante, conservadora que hay que respetar Hay una tradición progresista, para no decir incluso revolucionaria Que hay que apreciar, respetar Tiene que haber un gobierno que las encuentre Que no polarice, que tenga capacidades de reunir Diferentes instancias, diferentes voces, diferentes impresiones Y yo quiero formar parte de ese proyecto Esto no es un asunto de una persona Es un asunto de un proyecto Entonces, eso es tanto más importante que lo otro Y por eso estoy tomando esa decisión Ahora, sin embargo, tu salida Se da ahí medio, no del todo lo terza que supongo hubieras querido Porque, pues anoche se hizo circular Y infiero por un comunicado ahí de tu gente Que tú lo negabas Se hizo circular un documento que ya tenía ahí toda una serie de actividades Para hoy, para ti, como precandidato Una renuncia, una rueda de prensa Reuniones con Chón Orihuela Con líderes de sectores En fin Tú, o sea Esa agenda ¿Es real o no? No, no Ahí hubo una serie de propuestas de trabajo Que se realizaron Una de las cuales seguramente se hackeó Se hizo llegar a través de alguien a los medios No, el día de hoy La única tarea que tengo Y la que he desarrollado fue Encontrar a mi amigo A mi gobernador Para informarle de mi decisión Y venir a entregar la oficina Pues esto no es nomás de salirse Uno tiene que Generar una serie de documentaciones oficiales De recibos y contrarrecibos Jaime, es fuego amigo eso que te pasó anoche, ¿no? Pues ojalá que no Yo prefiero pensar que Hay una gran expectativa en torno a lo que estamos haciendo Y mucha gente quiere participar de esto Obviamente hay que tener mucho cuidado Obviamente hay que ser muy respetuosos De lo que internamente se maneje Pero no se distribuyó nada Que no sea algo normal en el contexto de una aspiración O sea, uno no aspira algo Y tres minutos antes hace una agenda Si quieres ser responsable Pues planeas Organizas Piensas Reflexionas Tienes un equipo Si quieres ser responsable Tienes que hacer las cosas bien Morelia no está para improvisaciones Ni para vanidades Es una ciudad muy grande Muy compleja Con una zona urbana Que sigue extendiendo Necesidad de servicios Tiene políticos cercanos No arrogantes Ni multimillonarios Ni raperos Ni anodinos Entonces Eso hay que plantearlo Y yo honestamente Hasta el principio Me desencanté un poco Con el tema De que se ha distribuido Ese que es Insisto Un documento de trabajo Si es un documento de trabajo Que se generó Pero no es el que Nosotros vamos a trabajar Ni es la agenda Del día de hoy Tal es el caso Que ya hoy Nosotros Tenemos otro tipo de actividades Ahora Para Morelia Bueno a ver Pues Roberto Monroy Carlos Río Ernesto Núñez Iván Arturo Pérez Negrón Mauricio Fuentes No sé cómo se llama Una dama del ayuntamiento De Enlace Ciudadano Que también está por ahí buscando Hay como 875 Francotiradores Jaime Y contigo 876 Bueno Todos los morelianos Seguramente Muchos de los morelianos Dedicados a la política Teniendo ese interés Pero Hoy Lo que requiere Michoacán y Morelia Es Un compromiso de unidad Y un compromiso En un sentido más Menos abstracto La gente no quiere Que los políticos se peguen ¿No? Este es un tema En el que El desprestigio En los políticos Se fundamenta mucho En que Se la pasan peleando Entonces No vamos a pelear Vamos a llamar A que tengamos visiones Encontradas Complementarias No encontrar Que se encuentren Que sean complementarias Y bueno Habrá que ver Que decide También el partido Yo creo que Yo creo que Tenemos todos Que hacer una tarea Tenemos que hacer Un trabajo Y tenemos que ser Conscientes De que Finalmente Aunque alguien Encabece un proyecto El proyecto Es de mucha gente Y esa es la visión Con la que Yo pienso participar Esperaremos mañana Yo he hablado Con algunos de ellos Lo hago cotidianamente Como Como ciudadano Como político Como amigo Como compañero Que hoy Moralia puede ser Puede ser El escenario De una serie De fenómenos Importantes Si vamos juntos Y no solo Los de un color También hay que ir A buscar a los de enfrente Ya ves como andan De peleados Los del PAN Los del PDD Entonces Hay que ir a buscarlos Hay que decirles Momento Este es el momento De la paz No de la guerra Hay que Darle a la gente Soluciones No problemas Respuestas No dudas Bueno Pues vamos a ver Entonces Mañana te registras Y pues ya veremos Si logras la candidatura De tu partido Para la alcaldía Y bueno Si es así Pues tendremos que Seguir platicando Ya como candidato Si es que Insisto Esta se materializa Y bueno Pues mientras tanto Pues gracias por tomar La llamada Jaime No hombre Al contrario Te lo agradezco Y efectivamente Es así como tú dices Y como Y como lo dijo Ya que el destripador Vámonos por partes Vámonos por partes Primero una cosa Y luego las demás Pues ya si dijo Gracias un abrazo Está bueno Que estés bien Hasta luego Es Jaime Darío Oseguera Ahora exsecretario De gobierno Y prospecto A la candidatura Del PRI A la alcaldía De Morelia Una llamada De un amigo Del auditorio Es el señor Antonio Plancarte Le robaron su vehículo Habló hace rato Le robaron su vehículo Y ahora Bueno pues el problema Es que ya lo encontraron Afortunadamente Pero le cobran Mucho dinero Ahí por sacarlo Del corralón Señor Plancarte ¿Cómo está? Buenas tardes Hola buenas tardes Con un placer de saludarlo Gracias A ver Le robaron ¿Cuándo le robaron su vehículo? Nos robaron el vehículo El 16 de diciembre ¿En la calle O así violentamente? En la calle En la calle En la calle En la calle ¿Y lo que pasó? Se lo robaron Y resulta de que Pues investigando Porque pues el vehículo Es fuente de uno Y tenemos que andar En el carrito Pues lo anduvimos buscando Y se encontró En un corralón ¿O sea usted lo encontró? Sí ¿En el corralón de tránsito? En el corralón No, no es de tránsito Es un corralón particular ¿Y qué estaba haciendo ahí? Pues que ellos Habían encontrado Ese vehículo Y pues Se lo llevó Tránsito Les pidió que se lo llevan A corralón Y se lo llevan A corralón O sea Alguien El que se lo robó Lo dejó abandonado Seguramente Exacto Así fue Lo dejó abandonado Entonces llegó a tránsito Lo recogió Y se lo llevó A una grúa particular Y se lo llevó A la grúa particular Y la grúa particular Ahora me quiere cobrar Por el arrastre Dos mil pesos Ajá Y Y Y Y 50 pesos diarios De De Tensión O sea Que ya Les debe ahí Como Dos mil 500 pesos O algo así Les diga hoy Tres mil 500 pesos Tres mil 500 ya Tres mil 500 me salió La multa La No la multa Sino Lo de la grúa Sí, sí Y la pensión Pero Usted había Usted había Presentado su denuncia Por el robo Claro, claro Pues desde luego Entonces Si tránsito Lo ubica Porque Se supone Que debía saber Que es el carro Que estaba reportado Como robado Pues claro Y pasó un mes Y nunca me reporta Que hallaron el carro O sea, nunca le avisaron Nunca me avisaron Si usted no se pone A buscarlo Y no lo encuentra Pues nunca le avisan Exactamente Así es, señor Eso está muy raro Pues está demasiado raro Y déjelo raro Ahora lo que nos quiere Y ahora el dinero Sí Y me dijo Tienes de plazo Hasta mañana Porque si no nos paga mañana Entonces sí Vuelve a robar A coger Este Dineritos Y ese es un corralón Particular Me dice usted Sí Sí Es el corralón De Los Juárez ¿Dónde está ubicado? En Avenida Nocopétaro Ajá Y en tránsito ¿Qué le dicen? No, pues ya me liberaron El vehículo Y ahora tú Arregla Con los del corralón O sea, ya nada más Ahora que usted pague A los señores ¿Qué es esto? Claro, claro Así es Y aquí Usted no tiene el dinero Pues claro Y tengo que pagar Lo tengo que conseguir Ahora para Y yo le ir a ver A mi carro A ver cómo está Si le hace falta La batería Le hace falta El radiador A ver qué le hace falta Ajá Imagínense Después de todo Lo que le pasa A uno por perder Su carro Pues sí, sí Es la verdad Muy lamentable Sí Pues bueno Esperemos que alguien Que nos esté escuchando En estas áreas De ahí de tránsito Bueno, pues que considere En esta situación Porque al final de cuentas Pues le hubieran avisado El otro día Y seguramente Hubiera sido mucho menor En todo caso El dinero que tendría que pagar Claro Porque suena raro Porque digo Si lo dejan todos seis meses Ya debería como Más de lo que vale el carro Una de esas Pues sí O ya vendrían a cobrarme Más dinero Pues no Pues eh Digo Primero qué bueno Que encontró su carro Pero segundo Pues sí Sí me parece un exceso Eso que le están queriendo cobrar Y vamos a Pues vamos a ver Ojalá que ahí En tránsito Pues tengan alguna consideración En ese sentido Porque si no parece justo Este pues Vamos a estar pendiente De lo que Lo que resuelve El señor Plancarte Y nos lo platica Por favor Sí, cómo no Muchas gracias Y muy agradecido No, no, no Yo aquí estoy Para ayudar En lo que se pueda Y ojalá pueda resolverlo Y le hagan una Importante consideración Porque me parece que es justo Gracias señor Plancarte Muy amable Muy dichoso A todos Hasta luego Que esté muy bien A ver El punto es Si él presentó Una denuncia Por el robo De su vehículo ¿Por qué cuando se encontró El vehículo No le hablaban Para decirle Señor aquí está ya su carro Venga por él Nomás identifique Tráigase su tarjeta De circulación Su factura Y venga por su carro Si él no va a buscar En los corralones particulares Ese carro ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Se lo deja alguien? ¿Lo pintan y ya lo usa alguien? ¿Algún policía? ¿Los señores de ese corralón particular? O sea ¿Qué hubiera pasado Si este señor No encuentra su carro Él solo? Es buena pregunta O sea ¿Y cuántos casos hay así? ¿Cuántos casos hay así? Él porque Pues se puso a buscar su carro Por todo Morelia Y lo encontró Afortunadamente No creo que sea La mayor parte de los casos Que tengan esa buena suerte De encontrarlo ¿Qué pasa con esos vehículos? ¿Qué cosas chuecas Están sucediendo ahí En tránsito Y en la procuraduría Para que no se reporten Cuando se encuentre un vehículo Ahora sí que reportado Como robado Vamos a una pausa Enseguida regreso Propósito de año nuevo Número 2 Poner en orden Poner en orden los documentos De mi vehículo Cumple con el pago De refrendo vehicular 2015 Recuerda Este año El cobro por concepto De tenencia Ha sido derogado Pero es necesario Estar al corriente Evita multas Y recargos Realiza a tiempo Tu trámite Consulta los costos En www.michuacan.gov.mx Más información 070 Opción DOF Michoacán Trabajo y desarrollo En el gobierno de Michoacán Estamos comprometidos Con la legalidad La transparencia Y la honestidad La honestidad Nos permite legitimar Los actos De nuestra administración Y nos da la calidad moral Para combatir la corrupción Por un Michoacán Responsable y honesto Con trabajo y desarrollo Todos unidos Lo vamos a lograr Vías de contacto Línea Vox 319 8819 Facebook Vox 103.3 FM Muévete ¿Qué prefieres? ¿Un niño con una lágrima O una sonrisa? Golpes Insultos Abuso sexual O abandono Son tipos de maltrato infantil Si estás en esta situación O sabes de alguien que lo esté Denuncia 01800 0800 089 Y 066 Recuerda Tienes derecho a una vida libre de violencia Michoacán Trabajo y desarrollo Estar informado Te ayuda a tomar las mejores decisiones Escucha a Antonio Gutiérrez De lunes a viernes A las 6 de la tarde En Vox Víbelo para creerlo Michoacán Trabajo y desarrollo ¿Está usted sintonizando? Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien regresamos Y como todos los viernes Me da mucho gusto saludar Al periodista Francisco López Guido Con su aporte de análisis Aquí en En respuesta Y por supuesto Este viernes No es la excepción Don Pancho ¿Qué tal? Gusto saludarle Buenas tardes Mi querido Jaime Buenas tardes Fíjate que hoy te tengo una invitación Mira Me gustan las invitaciones Ahí va Mejor vamos al teatro Bueno Pero antes Pero antes déjame decirte que Un lidercete De marras Pidió permiso para dejar la dirigencia de su partido Eso Mientras iba a asegurar una curul Aunque sea pluri Logró su objetivo Regresó a lo suyo Y claro Va a seguir cobrando Mira Algo que quite el enojo Leer Bueno pues Pues vamos a leer Al abrir el periódico de circulación Nacional Me encuentro con impresionantes Cuarenta y cuatro Plamas Cuarenta y cuatro Plamas Que promueven un programa oficial Encarbonado O sea Negro de coraje Hice chicharrón el diario Y lo tiré a la basura Y ahora Bueno Resulta que Ya no llevan que entretenerme Amano Pero vi en la plaza Un ridículo flacucho E inalámbrico Mini títide Que por más que Daba brinquitos No podía arrancar Una leve sonrisa De la gente Que estaba por ahí De veras Pobre marioneta Manejada a control remoto Desde unos Trescientos quince kilómetros Al oriente de Morelia Ay que tarde Tan enfadosa Y si nos metemos Al teatro campo A ver la obra El proceso A Jesús de Diego Fabri Órale pues Así que Invité a una amiga Talla treinta y dos Y treinta y dos A Un poquito más alta Que yo Bueno creí Que solo era de estatura Ay perdón Por la presunción Mano pero Bueno Resulta que Al entrar al teatro Su ruidoso Taconeo Hizo que la gente Lanzaron Shhh Y para colmo En voz alta Me dijo Ya ves Ya todo está lleno Ahora donde nos sentamos Otra vez la gente Shhh Con toda cortesía Pedí a dos jóvenes Que nos dejaran Sus butacas Shhh Y así otra vez la gente Y así por las buenas Se salieron Que pina man Luego me enteré Que uno de aquellos muchachos Era mi amigo Pepe Amezco Amanjarrés Bueno Acá de Shhh Los actores en el escenario Interrumpían sus diálogos De pronto Que crees Desde la primera fila Del monetario Se puso de pie Se puso de pie El licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés Y con voz pausada Corrigió a los actores Se encendieron Con las luces Para apoyar a Marco Desde el fondo Se levantó Chilpe Otro gran amigo E increpó a los actores Pidiéndoles que no mintieran A que caray Yo no me quedé atrás Y les dije que no Venían a contar mentiras Pues si estaban Distorsionando el proceso A Jesús Y que crees Ay amigo Mi amiga También metió su cuchara Y en voz alta A todos ahí en el teatro Dijo que no me hicieran caso Pues este Hágame el favor Así dijo Casi picándome Un ojo con su índice Es un renegado Comecura ¿Tú crees así? Y me dijo Que pena mano Resulta que Mario Enrique Es director de la obra Visiblemente apenado Tuvo que salir a medio escenario Para acamar los ánimos Y bueno Pues siguió la obra Mi amiga otra vez En voz alta Me dijo Dame un cigarro Y vuelta Shhh Ay Dios mío Que pena mano Pues si Es bonita para lucirla Pero finalmente Le encendí el cigarro Ya te imaginarás el lío Pues resulta que terminó la obra En medio del escenario Los actores agradecían El aplauso del público Marco Chilpe Lucho Dioselina Teres Don Ramón Magaña A quien por cierto Guardo gratitud eterna Por su generosa Familiar amistad Mario Tinoco Raimundo Herrera Pepe Jamezco Mientras otros Que actuamos Simulando ser parte del público Subíamos por las escaleras Al escenario Donde nuestra compañía teatral Juan Ruiz de Larcón Y su director Mario Enrique Recibían el prolongado El prolongadísimo Aplauso del público Bien pues Quienes actuamos Llamamos al centro Al gran maestro De profesión Cartero Y estricto maestro De teatro Mario Enrique Todos lo abrazamos Porque de veras Que tipazo mano Margarita A propósito La muchacha Que me acompañó Con su gracia Taconeo Y simpatía Mira La verdad es que Es una actriz Poblana de primer nivel Intelectual Escritora Poetiza Con una voz privilegiada Y hermosa Ella Ustedes me perdonarán Lo presumido Pero Aún recenuan en mis oídos Sus Gracias Pancho Y en mi mejilla Se anida la tibieza De su beso Durante la cena Que después de la función Nos ofrecieron Las madres adoratrices Nos regalaron De recuerdo Un libro Ay a mi me tocó Tabaré El Oscar Mira te voy a contar una cosa El Oscar Es poco en comparación A este premio Ocurrió Al terminar la obra Cuando sin darnos cuenta Detrás de nosotros También subió al escenar Una viejecita Que estaba sentada Detrás En el lunetario Yo no la vi Al tiempo que nos abrazaba De repente Así Así llegó de repente Y nos abrazó A Margarita Y a mi Nos dijo Bueno más bien Me dijo a mi Mire Si tarda la obra Unos cinco minutos más Le juro que le doy Un bolsazo A media cabeza Pues ya me tenía Enfadada Por dejada Y por mandilón Sabes que Me hubiera gustado Recibir ese bolsazo Habrá otro premio Otro diploma Mejor que eso Y creo Jaime Hacer teatro Es aprender de memoria Lo que se va a decir Como si fuera improvisado Por eso Yo le doy muchas gracias Desde aquí Al inolvidable Maestro Mario Enríquez ¿Verdad que es mejor La cultura Que la incultura De los títeres Manejados a control remoto? Por si hubiera otra oportunidad Por si hubiera otra oportunidad De volver En eso quedamos Mi correo Es todo mi querido hermano Un saludo Buenas tardes Buenas tardes Jaime Un saludo Un saludo a ti A todo el auditorio Como bien señalas Hoy comenzó la fiscalización Por parte del Instituto Nacional Electoral Respecto a los espectaculares A las lonas Que han sido colocadas Aquí en la capital Mitoacana Y en los distintos Distritos electorales De la ciudad Como bien señalabas Este método Que están utilizando Es de llegar A través de brigadas Tomar fotografías De los espectaculares Prácticamente calcular Las medidas Referir la ubicación exacta Y ubicar en GPS Pues una lona En promedio Se tardan de 20 A 25 minutos Por cada uno De los espectaculares O lonas Que han sido instalados Aquí en la capital Michoacana De momento Nada más se han localizado Algunos de Alfonso Martínez Y de Luisa María Calderón En este primer recorrido Que ha comenzado Del INE Al ser cuestionados Los representantes Del instituto Que vienen de De la ciudad de México Sobre los tiempos Pues ellos reconocen Que van a Van a tratar de abarcar Hasta donde puedan La fiscalización De las campañas Esto pues en razón De que está estipulado En la nueva reforma electoral De que deben ser Sumados a los gastos De campaña Cada uno de los espectaculares O de las lonas Que sean colocadas Por parte de los candidatos Así las cosas Jaime Se luce un panorama Pues prácticamente complicado Para el INE En esta cuestión De la fiscalización Sobre las lonas Y las promocionales Porque pues esperemos Ya cuando estén Las campañas A todo su A todo su tope Pues que los espectaculares Lonas y demás Parafernalia Se abunden por toda La capital michoacana Y las distintas ciudades De Michoacán Jaime Pues a ver Pues a ver como le hacen Para contabilizar Para fiscalizar Tanto espectacular Y bardas Y lonas Y demás A ese ritmo 25 minutos Por cada uno Pues van a terminar Por allá En diciembre A ver si ya más o menos Nos entregan el reporte Gracias Homero Estamos en comunicación Jaime Estamos en comunicación Claro que sí Vamos a una pausa Y regresamos Para estar aquí En nuestra mesa De la última palabra Con Rosmi Bonilla Respuesta En VOX 103.3 FM Infórmate Y viaja seguro Programa Paisano Operativo de invierno 2014 Ingresa a www.paisano.gov.mx Conoce caminos seguros Traza tu ruta Consulta el cotizador Para la importación De vehículos a México Descarga la guía paisano Y más Michoacán Trabajo y desarrollo Aprovecha los estímulos Que el Ayuntamiento de Morelia Tiene para ti Si pagas tu predial en enero Te ahorrarás el 10% Si pagas en febrero El 5% Y si tienes más de 65 años Posees solo un predio Y vale menos de 500 mil pesos Te ahorrarás el 20% Impuesto pagado Servicio mejoral Morelia Suma de voluntades En esta época de frío Protege a tu familia Si alguno de tus hijos Está enfermo de tos o catarro Y no quiere comer Respira más rápido Se le hunde el pecho Y al respirar Presenta ruidos extraños No lo pienses más Y acude de inmediato A la unidad de salud U hospital más cercano Michoacán Trabajo y desarrollo Cada año La mariposa monarca Llega de vacaciones A Michoacán Tú como ella Ven y visita Los santuarios Más grandes del mundo De noviembre a marzo Te sorprenderás Michoacán El alma de México México Vívelo para creerlo Michoacán Trabajo y desarrollo Escuche lo mejor de los deportes Con Guillermo Portillo Y Salvador Barajas De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En Abran Cancha Por Vox 103.3 Manos y corazón De Michoacán Asista al 28º Concurso Artesanal De Alfarería y Textil En Cocucho Municipio de Charapan 28 de Enero Plaza Principal Admira y compra La mejor artesanía En Guanengos Rebozos Vestidos Y ollas de barro Informes Casa de las Artesanías De Michoacán Michoacán Trabajo y desarrollo ¿Está usted sintonizando? Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien regresamos Por supuesto Que ha acaparado La tensión En las últimas 24 horas Es el que tiene que ver Con el anuncio Que más o menos A esta hora de ayer Se hacía Por parte del Secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio De Chong Respecto de la separación Hay algunas cabezas De diarios capitales Que son muy severas Este Cezan a Castillo Relevan a Castillo Otros pues Más amigables con él Bueno Con un relevo institucional En fin Bueno Cada quien Lo analiza como quiere Pero El que el comisionado Alfredo Castillo Sin duda Un personaje Un ave de tempestades Muy polémico Yo escribía hoy Rosmi Y eso pienso Que Bueno Como cualquier cosa En la vida Tiene que verse Siempre con matices Difícilmente se encuentran Negros o blancos Es decir Bueno O malo O eso No es No Todo en la vida Regularmente Todo tiene Tiene matices Tiene Claroscuros Cosas positivas Cosas no positivas La Un año justo De la permanencia De Castillo En Michoacán Dice Osorio Chong Es un antes Y después De Castillo ¿Será más En la balanza Lo positivo O lo negativo Que necesariamente Tenemos que poner En Repito En esa balanza Desde tu juicio Desde tu punto de vista ¿Cómo puede sintetizarse El paso de Castillo Por Michoacán Si hubiera que Definirlo Bueno Sin duda Si creo que hay un antes Y un después La situación que vivía El estado Antes de la creación De la comisión Era completamente Distinto al panorama Que vemos el día De hoy Incluso Lo hemos platicado Hace Un año La situación Geopolítica Del estado De Michoacán Era completamente Diferente Veíamos panoramas Distintos Con miras A la conclusión Del 2014 Completamente Diferente Como cerró Como cerró El año Pero si creo Que la comisión Para lo que fue creada Queda de ver En el aspecto Del desarrollo integral Del estado De Michoacán Se combatió La inseguridad Con resultados O no Eso también habría Que valorarlo Ya con elementos Más concretos Pero Ya en cuanto Al desarrollo integral Quedaron acciones Como muy en el aire Yo recuerdo Que se iban a crear Casas de cultura Que se iban a abrir Escuelas de tiempo completo En la región De Tierra Caliente Que se iba a impulsar La creación de empleos La inversión En el estado De Michoacán La economía sigue paralizada En el estado Entonces Hay otras vertientes Que no se atendieron Creo yo De manera personal A través de esta comisión Que se Se centró únicamente En la cuestión De la seguridad Que viene cierto Bueno También era una cuestión Que había que atender De manera emergente Pero Pero si se dejó de lado El resto De las acciones Que se anunciaron Cuando se creó La comisión Fíjate que a mí me queda La sensación Y a manera Como de De Precisamente De saldo Digamos De esta permanencia De Castillo En Michoacán Y permanencia De él De manera personal Aunque si lo vemos De manera institucional La presencia Del gobierno federal Me queda a mí La impresión De que el gran El gran legado Digamos Más que de Castillo De la decisión presidencial De De generar una comisión Y de hacer una investida Contra la inseguridad De Michoacán Es Que Que si se puede Llegar A Si el poder público Se decide Y quiere Que yo a veces Tengo dudas De que se decida Ahí quiera Si se puede Si se puede Llegar Por lo menos A contener En niveles Mucho más Razonables Digamos La criminalidad La inseguridad Pública Y demás Hace poco más De un año Para mí Era imposible Pensar Que No fuera Ya definitivo En Michoacán Que los alcaldes Fueran designados Por el crimen organizado Que los jefes De las policías También Que los Que la economía No estuviera regida Por lo que ellos Se cobraban De cuota Por las extorsiones Para mí Realmente Y lo digo Con toda sinceridad Me parecía Que era Era ya un futuro Absolutamente Ya Definido Para Michoacán Y que era Imposible Revertirlo Por lo menos No a nivel De una generación Como la que Vimos hoy Pero me quedó Me queda la sensación De que si el gobierno Federal Sobre todo Se decide Todavía es tiempo De Repito Por lo menos Bajar a niveles Tolerables Si es que cabe El término En la inseguridad Lo tolerable Todo lo que es La inseguridad Y la criminalidad Porque al principio Se pudo Es decir Cuando Todas las baterías Estaban enfocadas En ir Contra la inseguridad Contra el crimen Organizado Hubo Logros importantes Sin duda Después Me parece Que se desvió El camino Se desatendió Se entraron En unas cuestiones Por ahí ya De frivolidades De Que no tenían Que ver Ya con esto Y esto Se descuidó Es decir Se apuntó bien Pero nunca Nunca se terminó El proyecto Y se quedó Tronco Y hoy No creo que hayamos Avanzado mucho Pero si me queda La certeza De que De que De que Lo que nos deja Pues esta presencia De Castillo Aquí en Michoacán Es que cuando El gobierno federal Realmente Realmente quiere ir Para acabar O por lo menos Controlar Insisto Someter A la criminalidad Creo que todavía Todavía se puede Y eso es Así como una luz Al final del túnel De que realmente Si es posible Todavía Yo no sé Si hoy Se vaya Castillo Y el gobierno federal Diga bueno Pues entonces No como no quiere Pues entonces Ahora Quitamos nuestra presencia federal Y demás Me parecería que ojalá No fuera así Pero yo Yo creo que esa sería El gran La gran lección Que nos deja esto Se apuntó bien Se perfiló bien Si se hubiera Seguido por esa ruta Yo creo que hoy Estaríamos todavía En un escenario Mucho mejor Porque Creo que si se desvió Se desatendió Se volvió indiferente Inclusive cierto Desinterés también Al final Y se involucró Castillo ya con Cuestiones políticas Ya otro tipo De cuestiones Que dieron al traste Con un proyecto Que repito Yo creo que estaba Bien perfilado En un principio Si se hubiera Seguido por ese proyecto Probablemente otro gallo Estaría cantando Pero la lección es que Si se puede O sea Si se vuelve a perfilar Y ahora ya no se desatiende Ni se desvía Yo creo que si podemos Pensar en un futuro mejor Y a lo mejor No hasta la siguiente generación Quizá esta misma Lo que estamos hoy Quizá podemos ver Otro Michoacán diferente Si Habríamos pensado Que esta situación Era demasiado complicada Para revertirse En poco tiempo Y a la vuelta de un año Vemos algunos resultados A mí el ejercicio Que me parece bien interesante Es el caso De las autodefensas Que surgen Un movimiento Muy diferente A lo que sucede En Oaxaca Y en Guerrero Porque allá son grupos Indígenas Acá eran grupos De empresarios Si lo podemos ver así Sí, agricultores Etcétera Gente Pues vamos a pensarlo De recursos económicos Importantes Que se dedicaban A la agroindustria En el estado de Michoacán Es diferente El contexto De lo que sucede En Guerrero Y en Oaxaca Y también Creo que tiene Un crecimiento importante Mediático Los líderes De las autodefensas Luego viene esta intención De institucionalizarlas Que a mí me parecía Una idea En un principio noble Creo yo Era interesante Saber Pero ya en el funcionamiento Se perdió mucho La virtud De la intención Y al final del día Estos grupos Quedan instalados Pero desactivados Las comunidades Otras comunidades Del estado Comienzan a exigir También La creación De sus cuerpos De seguridad propia Se crean Algunas En las zonas indígenas Que son rechazadas Por las propias indígenas Hay una situación Así como muy Muy curiosa Con el tema De las autodefensas Que a mí En lo particular Me parece que es Digno de un análisis Aparte De la De los resultados Que pudiera dar La comisión Para el desarrollo Integral de Michoacán Un análisis Aparte Por todo lo que Derivó De esta cuestión De las autodefensas Pero que además Fue la razón Por la que Esta comisión Fue creada Claro Ahora habrá que ver El sector de gobernación Anuncia ayer Que un general Del ejército Se hace cargo De lo que son Las tareas De seguridad Es decir De alguna manera Allí si habría Un replanteamiento De esta estrategia Porque la comisión Por lo menos En el papel Era no solo seguridad También era desarrollo integral Evidentemente El general Pues no va a hacerse cargo De desarrollo integral Sino de Vamos reducido Al área De seguridad pública Hay que recordar Que Castillo Era por decreto Presidencial Podía remover Delegados federales De hecho lo hizo Removió Antonio Guzmán En Zagarpa Removió Al del Issste Removió Varios delegados Porque tenía la función Inclusive Aunque no fuera El secretario De tala Pero él tenía La atribución De removerlos Y lo hizo Evidentemente Este general Entra reducido A las cuestiones De seguridad Que a mí me parece Lo correcto Realmente De cuando se creó Esa comisión Sin soslayar La importancia Del desarrollo integral Yo sí creía Yo sí siempre he creído Que realmente Debo haber sido Una comisión Contra la inseguridad Porque si se abate La inseguridad Del desarrollo integral De alguna manera No se den automático Pero sí se propicia ¿Por qué no había Desarrollo integral? ¿Por qué no había Desarrollo económico? Pues porque la economía Estaba sometida Por la criminalidad No podía Potencializarse Todos los cultivos De la tierra caliente Los productores Estaban sometidos ¿Cómo iba a haber Una reactivación económica Si no había Niveles razonables De seguridad? Entonces Y teóricamente Pues cada dependencia De gobierno Tiene funciones Importantes En materia de Justamente Desarrollo integral En sus vertientes Educativa Cultural Etcétera En fin Ahora A final de cuentas Este replanteamiento Pues Lo que no me gusta Es que Rodmi Es que obedece Según lo que dijo El propio A las cuestiones electorales Es decir Yo no creo Que ese debiera Ser un motivo Para que el gobierno Desande un camino Que ya había iniciado Y que nos decía Que iba bien Por cuestiones electorales Si vamos a poner Si vamos a poner En la balanza Lo electoral Y la seguridad Diez veces Va a ser más importante La seguridad Y lo electoral Con todo respeto Porque interesa Fundamentalmente A los partidos Y Yo me parece Que no debiera Hacer ese el discurso De que para no abonar A la intranquilidad electoral Pues no abonar A la intranquilidad De los actores políticos No de la ciudadanía A la ciudadanía Le interesa A la seguridad Pero bueno Creo que ahí Se equivoca El gobierno federal Al descansar Al hacer descansar Esta decisión En la cuestión electoral Pero bueno Como sea Ya no hay pretexto ahora Para sobre todo Para la oposición Pues de que hay un comisionado Que está ahí Metiéndose Que además se metía en el PRI En los demás Yo no veía que se metiera Pero bueno Pero ahora la cuestión electoral Pues ya no tendrá Por lo menos ese Pretexto Para que no Caminen bien las cosas ¿No? En todo caso Si además Como tú lo dices Un proceso electoral No implica Que las acciones de gobierno Se tengan Que se paralice Pues el estado Durante el proceso electoral Que en este En este particular Proceso Es más largo Que los que se habían Vivido anteriormente Con la reforma ¿No? Ciertamente A mí Lo que me Me queda Como sobre la mesa De la cuestión Del desarrollo integral Y me deja muy clara Cuál es la línea Que va a seguir ahora El gobierno federal Con la designación De este ¿Es general? Es un general General Es eso Precisamente Va a terminar La cuestión De la seguridad Pero había otro tema Que también Lo abordamos mucho Al inicio del 2014 Que era La cuestión Del rescate financiero Para el estado De Michoacán Que después Definitivamente Dieron un no Cuando vino No soy yo No va a haber Un rescate financiero Para Michoacán Porque no hay garantías De que el recurso Que se envíe Se ejecute realmente En lo que se compromete Creo que ese es otro problema Ciertamente No le compete Al gobierno federal Venía a resolverlo Creo que es una cuestión De los michoacanos Y Ahí es donde Siento que faltó Un poquito El trabajo También de la comisión Porque había gente Lo sabemos En las áreas De finanzas Del estado Que venía Precisamente Como parte Del despliegue De esta comisión Para precisamente Sanear las finanzas De Michoacán Si lo lograron O no Creo que también Tendríamos que hacer Un análisis aparte Porque El Sanear las finanzas De un estado No es simplemente Dejarla en ceros Ni se debe Ni se Ni se gasta Además Es que hay Todavía muchos adeudos Hay empresarios Que están paralizados Precisamente Porque no se les ha pagado Y esa cuestión De la parálisis De la economía Creo que nos está jalando Un poquito hacia atrás Sí, sin duda En esa En esa cuestión Del desarrollo integral Y bueno Pues las acciones Repito Que quedaron pendientes Ahora Podemos pensar Que producto De todo este reacomodo Digamos El gobernador Salvador Jara Pues tendrá más Libertad Digamos Porque bueno Diciendo las cosas Como son Pues pocas posiciones Le había dejado Alfredo Castillo Desde que estaba Fausto Vallejo Empezó a Asumir Y ahora Pues como sea Creo que en los hechos El gobernador Dispondrá Pues de ocho meses Para gobernar Directamente él Solo él Porque la constitución Dice que el ejecutivo Se deposita en una sola persona Y él nombra su gabinete Y él es el responsable Hasta hoy El gobernador Jara Podría decir Bueno pues es que Era compartido aquí Ya para efectos Pragmáticos y realistas Pues era Esto una cosa compartida Inclusive hasta medio No lavarse las manos Pero sí decir Bueno pues es que yo En seguridad pública Pues no En procuración No es mío En tesoría Hoy Hoy Jara Yo creo que hoy Se despertó Y dijo Ah caray Pues ahora sí Pues que venga Voy a hacer mi gabinete Y hoy Y total Lo que haga bueno o malo Yo respondo por él Porque a final de cuentas Así es Es una situación Pues un tanto inédita También para el gobernador Hay que decirlo Sí además Son los ocho meses Yo creo más difíciles De una administración Las del cierre Es el cierre Pero es Casi inicio para él Es decir Lleva seis meses Nada más Y si consideramos Que hoy Es una nueva etapa En su gobierno Pues casi casi Como abriendo Y al mismo tiempo Empezando a cerrar la tienda Así es Hay que empezar A cerrar la cortina Yo creo que Es muy complicado En la administración pública La curva de aprendizaje De los funcionarios Es una cosa Además hay estudios Sobre eso Y por eso El planteamiento Sí claro Del servicio civil Que exista eso Para que cambien las cabezas Pero la institución Siga funcionando Sin mayores problemas No es el caso En el estado de Michoacán Y creo que estos ocho meses Van a ser complicados Para Salvador Jara En ese sentido Porque hay que cerrar Un Pues no podemos ir trienio Porque no fueron tres años Un poquito más Pero un periodo de gobierno Que fue Pues de transición Atípico Completamente No tuvimos Que ya veníamos de otro Sí ya veníamos de otro Ajustado también a la baja Sí Ajustado en tiempo Pero de un solo gobernador Ahora tuvimos tres Bueno sí En este hubo tres En un mini periodo De tres años y siete meses Hubo tres gobernadores Tres gobernadores Más los cambios que derivan En la secretaría Tres gobernadores Y un virrey Eso lo digo yo Y un comisionero No sí Todo lo que eso implica Ciertamente Entonces realmente No hubo ese Ese periodo Para que los Las personas que estaban Al frente de las secretarías Que tuvieron cambios Realizaran Acciones Y las concretaran Además Yo recuerdo mucho El caso de una De una persona Que nos encontramos En alguna ocasión Ella De la UPN Nos dice que Tienen una incubadora De empresas Pero le han cambiado Tantas veces Al secretario De desarrollo económico Que ya logra Un apoyo Por parte De SEDECO Y cuando Ya va a empezar A implementar Se lo cambian Entonces tiene que Volver a hacer antesala Volver a esperar Al secretario Para que la atienda Para plantearle los proyectos Y ese es un botón de muestra De toda la acción de gobierno Y ese es Bueno Sí, exacto Es un programa De los miles Que puede haber O cientos Que puede haber El gobierno del estado Sí, así Que se fue frenando Se fue frenando Y realmente En estos tres años Siete meses Pues no logró aterrizar Ahora Jara Debiera ¿Qué? Darle un vuelco Completo al gabinete Quitar al procurador Porque no lo puso él Quitar al secretario de seguridad Porque no lo puso él Bueno, el tesorero Ahora sí lo puso él O O O evaluar Con toda objetividad Y me aseguro Más allá de que no hayan sido Gentes de él Pues este Si están trabajando bien Dejarlos O poner gente suya Con la certeza Que eso te da De cuestiones de lealtad De En fin De que no respondan A otro tipo de interés Sino el que tú Los estás poniendo Es una decisión importante Yo creo que por los tiempos Sí tiene que valorarlos El desempeño de los funcionarios Porque ya no le da Te digo Para que aprendan otra vez ¿No? Nos dijo Pero Pero es una posición importante ¿No? Al segundo Al mando Regularmente Ese como el jefe del gabinete Aunque no exista ya la figura Desde el punto de vista legal Pero en los hechos De facto Si es como un jefe de gabinete Es un operador Pero creo que Jaime Darío Por muchas circunstancias No se le dio esto De liderar un gabinete Tanto porque La mayor parte De los miembros No eran gente Colocada por Jara El de salud El procurador El de seguridad pública El de finanzas Entonces no respondían A una línea de conducción Que el gobernador decía Bueno aquí está el secretario de gobierno Y ya los coordina No La verdad es que ellos respondían Al interés allá del comisionado Entonces a Jaime Darío Realmente eso se le complicó demasiado Hay que entender esa realidad Y creo que Es un Fundo secretario de gobierno Muy débil En ese sentido Y bueno pues ahora ya Después de seis meses únicamente También pues ahora buscará La alcaldía Pero como sea pues hay que Viene esa cuestión ¿Cuántos van a salir De los cargos que tienen Por participar en el proceso? Varios Y se habla que Jaime Rodríguez López Podría ser secretario de gobierno Es cíclico Pues suceden todos los Sí es normal Es normal Pero es que este gobierno No fue normal Exactamente Entonces si ya fue Ya empezó tan raro En tiempos Tres gobernadores En fin Tantas cosas que han pasado Pues siquiera que el final Sea lo más Terso que se pueda No este Se habla de que Jaime Rodríguez López Podría ser secretario de gobierno No sé Creo que la gente De Ascensión Orihuela Ciertamente está hoy Empoderada Y ahí está el caso De Jaime Darío Y no me extrañaría Que Jaime Rodríguez Que es también Gente de Ascensión Orihuela Pues pudiera llegar A secretario de gobierno Porque siguió Jaime Darío Es decir Empujados ahí pues Por Ascensión Orihuela Más que hoy Tiene él Pues la cínfula Ya de candidato Priista Al gobierno El estado Bueno con esa perspectiva Creo que a Salvador Jara Tampoco le va a quedar Mucho margen Entre los que se van Y los que Y los que Y los que Los que se van Porque son parte De la comitiva Los que se van Porque se van ¿No? Del comisionado Los que se van Porque quieren participar Así es Creo que no le va a quedar Tampoco mucho margen Pues sí Vamos a Vamos a ver Qué es lo que pasa Gracias Rodríguez Por acompañarnos Gracias Jaime En este espacio de análisis En Aquí en Respuesta Buen fin de semana Gracias Hacemos una pausa Enseguida regreso El acontecer diario De la ciudad Respuesta Descubre las migraciones Más impresionantes De México Visita la costa Michoacana Cada año llegan a desobar Más de 500 mil tortugas O visita la región de Zamora Llena de pelícanos borregones De noviembre a marzo Michoacán El alma de México México Vívelo para creerlo Michoacán Trabajo y desarrollo XHMI CH Vox 103.3 FM Generamos nuestra señal auditiva Desde el punto más alto de la ciudad Con 3000 watts de fuerza Ubicados en Francisco, Gonzálezalos González Bocanegra Número 59 Santa María de Guido Morelia, Michoacán Eres Vox 103.3 FM Para que Michoacán avance El gobierno funcione Y los ciudadanos retomen confianza Se necesitan instituciones sólidas Es por eso que debemos trabajar Para dejar cimientos fuertes Detectar malas prácticas Y sustituirlas por absoluta responsabilidad financiera Con servidores públicos calificados Con plena capacitación Y experiencia en sus áreas Michoacán Trabajo y desarrollo Vías de contacto Línea Vox 319-8819 Facebook Vox 103.3 FM Contar con la póliza de afiliación Es proteger la salud de tu familia Renueva y garantiza su atención De manera gratuita En los centros de salud Y de alta especialidad Del estado Afílate a nosotros Y mantén al día Tu seguro popular Mayores informes Al 01800-839-4849 O en www.michoacanseguropopular.gov.mx El seguro popular Es un programa público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Michoacán Trabajo y desarrollo Vox FM La estación de mayor crecimiento En Morelia Y Radiorama El grupo más fuerte de radio En el interior de Michoacán Unen fuerzas e ideas Para construir el enlace Con mayor cobertura Y audiencia en el estado Escucha Palabra Por Vox FM En Morelia Por la mexicana En Uruapan Y qué buena De Lázaro Cárdenas La mejor selección De noticias Deportes Y música Con la mayor cobertura Y audiencia En Michoacán Palabra Con Julio Hernández Granados Y un gran equipo Ahora Por Radiorama Y Vox FM Estudia un idioma Y prepárate para el éxito Inscríbete en el Centro de Idiomas del Seconexpo Y aprende inglés, francés, italiano, alemán o chino Aprovecha el subsidio del 50% Inicio de cursos 3 de febrero Informes 232-4412 Michoacán Trabajo y desarrollo Está usted sintonizando Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos Y el análisis De mi amigo el periodista Ignacio Martínez Con todos los viernes Aquí en Respuesta Nacho, buenas tardes Adelante, por favor Me encuentro nuevamente en Madrid En la antesala de lo que será en los próximos días Una edición más de la Feria Internacional de Turismo La más importante del mundo hispano Y que entre todo su bagaje tecnológico La capital española Ahora presenta como parte fundamental De su exposición turística Al fútbol En el stand Habrá un estadio de fútbol Muy parecido Al Bernabéu Del Real Madrid O al Vicente Calderón Del Atlético Y bueno pues También La fama del Real Madrid Del Atlético de Madrid En diversas partes del mundo Es un poquito Apoyada por la del Rayo Y el Getafe Y todo esto dicen Puede servir como gancho Para atraer a más turistas Y como no Estaremos por primera ocasión Junto con mi compañero Camarógrafo y amigo de Travesías Julio César Maicot Pisando Valdebebas La casa del Real Madrid Y buscando primero A Javier Hernández El Chicharito Y ya luego de paso Tal vez ¿Por qué no? A Cristiano Ronaldo Y a James Rodríguez De hecho Los visitantes del stand Madrileño de Fitur Hasta podrán tirar Un penalti A un portero virtual Aunque claro No solo de fútbol Vive el turista Por eso Madrid También le recuerda En su espacio de Fitur Que cuentan con un rico Patrimonio cultural Y natural Una oferta gastronómica Dicen Para chuparse los dedos Y una oferta de ocio Que quedará representada Por exhibiciones Del espacio platea Actuaciones del corral De la morería O del café de chinitas Junto con la danza De escuela Víctor Uyate Precisamente ahora Se conocen los datos De una encuesta Que la empresa municipal Madrid Destino Ha realizado Entre más de mil visitantes Para conocer el perfil Del turista Que llega a Madrid De acuerdo con sus datos Recogidos entre españoles Y turistas De otras nacionalidades Americanos Mexicanos Italianos Ingleses Franceses Alemanes Rusos Y chinos El 85% De los que llegan a Madrid Lo hacen por ocio Buscando actividades Culturales Tradición Y una buena relación Calidad y precio Y solamente un 62% De los casos Es su primera vez En la capital De España La próxima semana A través de mi portal Y los diversos noticieros Que producimos Les llevaremos a ustedes El sabor madrileño De la Feria Internacional De Turismo 2015 Muy bien Gracias a Ignacio Martínez No Sufrido Mi buen Nacho Siempre Ahora Allá en España Bueno Vamos a A ir ahora Con Juan Adolfo Montiel Nuestro especialista En cuestiones Precisamente De Análisis político Electoral Conforme Se acercan Las elecciones Por supuesto Pues se incrementan También Los temas Analizar En materia Electoral Y bueno Pues por supuesto Todos los viernes Aquí le vamos a ir De un seguimiento Con nuestro especialista Juan Adolfo Montiel Justamente A todos estos temas Que tienen que ver Con los preparativos De las elecciones Con Desde luego El desarrollo De las mismas La calificación En fin Todo lo que viene Registrándose En estos Menesteres De las elecciones Bueno Esto seguramente Será después De esta pausa Vamos a ella Y regresamos Pues con Juan Adolfo Montiel El acontecer diario De la ciudad Respuesta Propósito de año nuevo Número 1 Tramitar o renovar Mi licencia Para conducir En Morelia Acude al módulo Del Boulevard García de León Número 963 Colonia Chapultepec Sur En el interior A la oficina De rentas De tu municipio Comienza el año Poniendo en orden Tus documentos Consulta los costos En www.michocan.gov.mx Más información 070 Opción 2 Michoacán Trabajo y desarrollo Aprovecha los estímulos Que el Ayuntamiento De Morelia Tiene para ti Si pagas tu predial En enero Te ahorrarás El 10% Si pagas En febrero El 5% Y si tienes Más de 65 años Posees Solo un predio Y vale menos De 500 mil pesos Te ahorrarás El 20% Impuesto pagado Servicio mejorado Morelia Suma de voluntades Vías de contacto Línea Vox 319 8819 Facebook Vox 103.3 FM Manos y corazón De Michoacán Asista al 28º Concurso artesanal De alfarería y textil En Cocucho Municipio de Charapan 28 de enero Plaza Principal Admira y compra La mejor artesanía En guanengos Rebozos Vestidos Y ollas de barro Informes Casa de las artesanías De Michoacán Michoacán Trabajo y desarrollo Escuche lo mejor De los deportes Con Guillermo Portillo Y Salvador Barajas De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En Abran Cancha Por Vox 103.3 Michoacán Destino de inversión Lázaro Cárdenas El puerto Lídera en movimiento De carga Conectividad Con 150 puertos De 5 continentes Conexión terrestre A las principales Zonas económicas De México Y Estados Unidos Además de una megaterminal De contenedores Michoacán Trabajo y desarrollo Está usted sintonizando Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien regresamos Regresamos Bueno pues después del día de ayer De importantes anuncios Que por supuesto Le comunicamos aquí en vivo Precisamente por parte Del secretario de Gobernación Ya conoce usted la historia La salida de Alfredo Castillo De la comisión La llegada de un general ahora Para hacerse cargo De las tareas de seguridad En Michoacán En fin Pues de alguna manera Hay una especie de replanteamiento De por parte de la presencia Del gobierno federal En Michoacán En su coordinación Con el gobierno estatal Y bueno pues que mejor Que sea el propio gobernador Salvador Jara Guerrero Quien pues le comparta a usted En que consiste Si es que hay alguna Reformulación O replanteamiento De estas estrategias O todo va a ser igual En fin Me comunico y le agradezco Que me tome la llamada Precisamente con el gobernador Salvador Jara Guerrero Doctor ¿Cómo está usted? Buenas tardes ¿Qué tal Jaime? Muy buenas tardes A sus órdenes Gracias Pues a ver A ver doctor La salida de Alfredo Castillo Vamos En términos de la estrategia Sobre todo Contra la inseguridad Se va a replantear No altera en nada Las cosas Sigue igual La coordinación Con el estado Con la llegada De un general Ahora Va a haber otro esquema De trabajo ¿Qué va a pasar Con estos movimientos Que ha habido Este doctor? Bueno Bueno Primero A ver Primero hay que aclarar Que el general No viene a sustituir Al comisionado Ajá Sí, el general Tiene su función Él es el comandante De la región Este... ¿De Irapuato? Sí, de Irapuato Que es donde está incluido Michoacán Sí Sí, lo que simplemente La encomienda que tiene Es que él coordine A las fuerzas Que tenemos en Michoacán Este... Del ejército Sí Porque lo que están haciendo Realmente son labores de seguridad Yo... Recuerden que yo pedí A la federación Que nos apoyara Con policía federal Y con ejército Para la zona De... De... Especialmente De la tierra caliente ¿No? De la región de Apatzingán Ajá Él será el coordinador Ahora Viene a apoyar En lo que el gobernador solicite Ya tuvimos La primera reunión El día de hoy Por la mañana Ayer platicamos un poco Y hemos venido platicando Desde hace ya Este... Algunos días Él... Desde cárcel Le dio Posición Como comandante regional Porque es Siempre Las zonas militares Tanto la regional Como las estatales Estos El gobernador Tiene que tener Mucho contacto con ellos Sí Entonces Este... El día de hoy Por la mañana Tuvimos Por así decir Nuestra primera reunión De trabajo Estuvimos Haciendo Este... Unas primeras líneas Digamos De las preocupaciones Y las metas Que este gobierno Tiene que lograr Yo le manifesté Lo que íbamos Lo que debemos avanzar Y bueno Estuvimos estableciendo Los primeros lineamientos Y vamos a estarnos reuniendo De manera permanente En cuanto Tengamos Una decisión De más o menos Cuáles van a ser Las prioridades Pues incluso Los haremos públicos Entonces Él viene El general Viene a Coordinar Todo lo que son Tareas De las fuerzas Castrenses De la policía federal De la policía Así es De seguridad Pero de la De la zona Con todo El ejército Toda la parte De seguridad De policías Y todo eso Es absoluta Responsabilidad estatal Claro Poder Con el apoyo De ellos Podemos apoyarnos Tenemos que estar En comunicación Pero la policía Pues es una policía estatal O sea Él no va a coordinar Las policías estatales Ni las municipales No No, no, no De ninguna manera Esto le toca A la Secretaría De Seguridad Pública Ok A usted me decía Él viene O a la procuraduría En el caso De las policías De investigación Sí Me decía usted En lo que Él viene a apoyar En lo que el gobernador También le solicite Y usted ¿Qué le solicita? Efectivamente ¿Y usted qué le solicita? Es lo que estamos Trabajando en este momento Lo que estamos haciendo Es un diagnóstico En conjunto Y a partir de ahí Pues estableceremos Cuáles son las medidas Que vamos a tomar Y cuál va a ser el apoyo Que les voy a estar solicitando Entonces eso quiere decir Que vendría Alguien a sustituir Alfredo Castillo Como comisionado No 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 La comisión Queda abolida Ah La comisión Queda abolida Sí Ya no Ya no está Alfredo Ya la comisión No existe Lo que Lo que Lo que va a quedar Aquí Bueno pues son Mis colaboradores Que estuvieron participando También con la comisión Ajá Los que Los que Los que Se vayan Determinando Va a quedar Pues El personal Con el que Yo siento Que hizo El mejor Trabajo Es un Es un grupo Que ha estado De todos modos Trabajando conmigo Desde que estaba Aquí también Alfredo Porque bueno Que daba la impresión De que Más bien El relevo Era del comisionado Pero que la comisión Seguía No No La comisión Este Queda O sea Queda por ejemplo Este Javier Ocampo Que originalmente Llegó con la comisión Y que yo decidí Ponerlo como secretario De De seguridad pública Pues del funcionario Estatal Depende totalmente De mí Y Pero por ejemplo El procurador El procurador Se va a mantener En el cargo Este doctor Bueno Eso Yo lo voy a decidir En este momento Si Yo creo Que el procurador No haya hecho Un excelente trabajo Yo lo he dicho Mucho esfuerzo Y así como El procurador Me refería al procurador Porque es un claro ejemplo De Que desde la Desde la época De Fausto Vallejo Él reconocía Que el procurador Y el secretario De seguridad Pues eran gente Colocada allí Por Alfredo Castillo Vamos Los La decisión Es mía Los que él colocó ¿Usted los va a dejar O los va a evaluar? No, bueno Ya está Están siendo Mire En este Realmente no fue Un Un Suceso Tan Dramático Digamos La evaluación La hemos venido Siendo con Alfredo Y con Con el gobierno Federal Desde noviembre Entonces Usted recordará Que yo Cambié A Carlos Hugo Castellanos Para que hiciera Cargo de otra Tarea Y Colpuse A Javier Ocampo En la secretaria De seguridad pública Esta ya fue una decisión Mía Ok ¿Siente usted Un poco menos De presión Sin la presencia De Castillo Aquí para gobernar Doctor? No, yo nunca sentí Presión Yo creo que los ámbitos Estaban muy bien definidos La verdad es que a mí Alfredo nunca Nunca Intentó imponer Nada Cuando él tenía Alguna idea Pues la platicábamos Nada más Pero usualmente No se metía En la parte Que no le correspondía Que no fuera de seguridad Y lo que sí tenía Una tarea importante Pues es el seguimiento Del plan Michoacán Que lo hacemos De manera conjunta Pero yo la verdad Es que nunca sentí Presión de su parte ¿Cree usted que sin una Comisión ya federal Aquí en Michoacán Eso supondría Entonces que los Michoacanos Estamos en condiciones De hacernos Cargo por nuestra cuenta De todo lo que tiene Que ver Contra la inseguridad Si estamos En esas condiciones Doctor Mire yo creo Que depende de nosotros De los michoacanos Si Si estamos Este Poniéndonos Zancadillas Los unos a los otros Y empezamos a desacreditarnos Yo creo que eso No va a ayudar Creo que la principal Tarea en este momento Es reconocernos todos Como parte del equipo Que se llama Michoacán Y esto me refiero A los partidos políticos Es decir Lo mencioné En una intervención Recientemente No somos enemigos Los partidos No tienen que verse Como enemigos Son contendientes Del proceso electoral Pero este En el momento En que alguien gana Y la gana legítimamente Pues todos vamos a tener Que apoyar Pero la presencia federal Sobre todo En materia de seguridad No se va a ir En Michoacán No No se va No se va Yo de esto Lo dejó muy claro El licenciado Osorio Se seguirá apoyando En todo lo que el gobernador Considere que Que se tiene que hacer Bueno la prueba está En que la solicitud Que yo hice De las fuerzas federales Del ejército De la policía federal De la tierra caliente Permanecen ahí Y de la gente de seguridad Que está en la procuraduría O en la policía En la secretaria De seguridad pública Pues también Se va a quedar Bajo mi mando Usted podría Decirle a los michoacanos Doctor No se si el término Sea garantizarles Pero al menos Decirles Que una vez Que se ha ido El comisionado Castillo Y la duda De si se reduce O no la presencia federal Los grupos criminales En Michoacán No volverán A cobrar Fuerza y vigencia Otra vez Bueno Esa es precisamente La tarea de todos Yo la verdad Tengo mucha confianza En que no Porque no vamos a No vamos a bajar El ritmo Jaime Es decir Algo muy muy importante Es no echar Las campanas a vuelo El problema No está resuelto Se avanzó muchísimo Y hay que reconocerse Lo del comisionado Alfredo Castillo Se desmembró Realmente El tiempo organizado Pero siguen quedando Delincuentes En lo individual Que pudieran reagruparse Esta es una tarea Que no podemos soltar Y tenemos que seguir Ocupados Este En la seguridad Pero al mismo tiempo Si tenemos que pensar En desarrollo económico En más empleo Etcétera De tal manera Que las causas De fondo Pues se eliminen También Por último doctor Para este año Que bueno Pues desde el punto de vista De la acción de gobierno Pues será de 8 o 9 meses Nada más Y ya casi termina El primero ¿A dónde enfoca Las baterías El doctor Jara En estos últimos 8 meses De esta breve administración Que le toca gobernar O encabezar ¿Cuál será la prioridad ¿Cuál será la prioridad? ¿Dónde estarán enfocadas Las baterías doctor? No puede haber una prioridad Porque entonces Descuido lo demás Hay varios temas Que se tienen que Trabajar de manera paralela Rápidamente Que sería Uno pues en la seguridad No puede soltarse El segundo sería Las elecciones Estamos Que sean elecciones Transparentes Que sean elecciones Que no tengan Nada Que se les pueda Acusar De injusticia O de inequidad O de cualquier otra cosa De tal forma Que tengamos Un gobernante Fuerte Cuando toma posesión Y en tercer lugar Como dije Pues es que tenemos que Seguir promoviendo El desarrollo económico Eso Si no Promovamos el desarrollo económico Y la equidad Entre los habitantes Pues las causas De la delincuencia Van a permanecer Por último Nada más Ahora si El PAN le acusa De que Pues no De que ha dejado Un poco La objetividad La imparcialidad Al recibir a Ascensión Orihuel el domingo Y ofrecerle una comida Y demás ¿Esto lo haría usted Con todos los candidatos O para enviar Una adicional Yo lo recibiría Yo no Yo no le ofrecí Una comida Llegaron a saludarme A las cuatro de la tarde Este Estuvimos platicando Igual que recibía A esta Cocoa Ella la recibí Mucho antes Platicar El alma La ha recibido Varias veces Al senador Igual también La había recibido Pero no como candidato Y por supuesto Que recibiré A quien quede En el partido En el partido De la revolución Democrática Aquí Aquí el asunto Es Que pues no Dicen mentiras ¿No? Porque eso De que una Comilona Y que hubo Fiesta Pues Y habla De guerra Sucia No tanto En mi contra Sino ya Entre los candidatos Que está Justamente No aboga Para que haya Una contienda Transparente En eso estoy de acuerdo Es que se decía Que hasta 3, 4 millones Había costado La comilitona Doctor A ver Si no hombre Este Es de risa De verdad Es de risa No bueno De ese dinero Muy bien Pues algo más Que quiera comentar Doctor No Jaime Muchas gracias Por darme la oportunidad De dar mi punto de vista A todos Su auditorio Gracias doctor Que esté bien Gracias por tomar la llamada Es el gobernador Salvador Jara Guerrero Con estos temas Sin duda Pues coyunturales Temas de coyuntura Importantes Y ya lo escuchó usted Es importante esto Entonces La comisión Para el desarrollo Para la seguridad Del desarrollo Queda abolida No cambia De comisionado Nada más O de titular Voy a una breve pausa Enseguida vuelvo El acontecer diario De la ciudad Respuesta Propósito de año nuevo Número 1 Tramitar o renovar Mi licencia Para conducir En Morelia Acude al módulo Del Boulevard García de León Número 963 Colonia Chapultepec Sur En el interior A la oficina de rentas De tu municipio Comienza el año Poniendo en orden Tus documentos Consulta los costos En www.michuacan.gov.mx Más información 070 Opción 2 Michoacán Trabajo y desarrollo Aprovecha los estímulos Que el Ayuntamiento De Morelia Tiene para ti Si pagas tu predial En enero Te ahorrarás El 10% Si pagas en febrero El 5% Y si tienes más De 65 años Posees solo un predio Y vale menos De 500 mil pesos Te ahorrarás El 20% Impuesto valado Servicio mejor Morelia Suma de voluntades Vías de contacto Vías de contacto Línea Vox 319 8819 Facebook Vox 103.3 FM Manos y Corazón Tienen fuerzas Tienen fuerzas e ideas Para construir el enlace Con mayor cobertura Y audiencia En el estado Escucha Palabra Por Vox FM En Morelia Por la mexicana En Uruapan Y que buena De Lázaro La mejor selección De noticias Deportes Y música Con la mayor cobertura Y audiencia En Michoacán Palabra Con Julio Hernández Granados Y un gran equipo Ahora Por Radio El programa Y Vox FM Michoacán Destino de inversión Lázaro Cárdenas El puerto Lidera en movimiento De carga Conectividad Con 150 puertos De 5 continentes Conexión terrestre A las principales Zonas económicas De México Y Estados Unidos Además de una Mega terminal De contenedores Michoacán Trabajo Y desarrollo Está usted Sintonizando Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos Continuamos aquí En Respuesta En esta tarde De viernes Y vamos ahora Con Paco Sotomayor A las calles de Morelia Paco, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente tarde Saben que ya todos los registros Se nos sintonizan Y nos hacen el favor De entrar a sus hogares A sus automóviles Comentarte que en este momento Circulación bastante cargada Desde lo que es salida a Quiroga Dirección salida a Pátzcuaro Esta es en el ligeramente Norponiente En sí mismo La circulación De lo que es la salida a Salamanca Dirección a la salida a Quiroga Pues lamentablemente Los trabajos Si los vemos Casi terminados En los puentes En lo que es la Zona de esta Zona norte de Morelia Pero tampoco han sido terminados Jaime quedaron determinados El día 31 de diciembre Estamos a los veintitantos Y no ha sido terminado Calzada Juárez Igualmente Las obras En la lateral A un 95 97% Y tampoco han sido entregadas A la sociedad modeliana Que existe esas vialidades Y que lamentablemente En estas horas pico A vuelta de rueda Desde lo que es Fata Múnica Hasta lo que es Plaza Carrillo Es lo que tenemos En lo que es la vialidad Buenas tardes Seguimos con ustedes Mantengas informados En los espacios De Vox FM Muy bien Gracias Gracias Paco Buenas tardes Seguimos con ustedes Y ahora si Nuestro especialista En análisis político Electoral Juan Adolfo Montiel ¿Cómo estás? Juan Buenas tardes ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes Buenas tardes A todos los redescuchas Pues Jaime Esta semana Ha sido motivo De mención De referencia La medida cautelar Dictada por la comisión De quejas El INE Al spot Pautado por El partido De la revolución Democrática Esto ocurrió El domingo Antepasado Sin embargo El material Que colocó Nuevamente Ha sido Motivo Nuevamente De quejas De solicitud De medida cautelar Y se otorgó Aquí Jaime Yo me quería Referir Dos aspectos Primero Que ya lo habíamos Comentado Los partidos Políticos En esta etapa De pre-campaña Me parece Que ya no están Realizando Las actividades Que corresponden A pre-campaña Es decir Ya inauguraron Desde la pre-campaña Como campaña Lo vemos En los spots No vemos Contiendas internas No vemos Disputa Entre sus militantes Por una Candidatura Aspirantes Hay en algunos Estados Jalisco Nuevo León Sonora Pero Creo que Ni en Michoacán Ni en el DF Ni a nivel federal Estamos viendo Una Intrapartidista Para los aspirantes A alguna Candidatura La ley dice Que si no hay Contienda interna Entonces el partido Utilizará El tiempo Colocando materiales De carácter Genérico Cosa que Tampoco hemos visto Porque en algunos Casos Han Empezado ya La campaña Si bien no es Solicitando el voto Si es Ya empezando A colocar Su estrategia Ahora En relación Con la medida Cautelar Dictada Pues la primera Fue por haber Colocado La imagen Del periodista Joaquín López Dóriga El cual Él impugnó Y la comisión De quejas Consideró Procedente Porque Existía Una Insinuación Calumniosa Al colocarlo A él En la imagen Que por cierto Jaime Entre paréntesis Este mismo Spot Lo escuchas Obviamente En la radio Donde no ves Las imágenes Y ahí No hay ninguna Relación Entre las personas Que ves En el video Porque pues Únicamente Estás escuchando El audio Y ahí No No se aplicaron Ni siquiera Se solicitaron Las medidas cautelares Porque pues No hay imágenes El El segundo Spot Que fue también Motivo de Medida cautelar Es quitando Esta imagen Y colocando Los logotipos De Televisa Y TV Azteca Perdón Televisa Y la empresa De teléfonos Telmex Juan Adolfo Pero ahí fue El periodista López Dóriga Que fue Él quien Impugnó ¿Verdad? Él fue Él fue A considerar Que le estaban Haciendo Imputaciones Calumniosas Lo cual En la ley Establece Que Proceden Las medidas cautelares Cuando es calumnia Yo creo que Tenía razón ¿No? Mira Ok Habría que interpretarlo Porque Algunos consideran Que la calumnia Es la imputación Directa De un delito Y dicen Algunos Que han criticado Esta medida Que no había Una imputación Directa A él De un delito No Pero lo Pero lo Incorporaban En un esquema De un esquema De crítica De Vamos De lo que Grupos de poder Empresarial Y de comunicaciones Y políticos Y demás Pues han hecho De este México Pues un Un país Este que no progrese Que tenga A los potentados De siempre O sea Él formaría Parte En ese mensaje Velado Yo la verdad Si le daba La razón A Joaquín Me parece Que esa interpretación También es válida Jaime Porque no es solamente Ver el momento En el que sale Su imagen Y que ahí Le tengan que hacer La imputación Claro Claro Sino que hay que ver Los 30 segundos En el contexto En el que sale Su imagen E incluso al final Donde salen Todas las imágenes Sí Aparecía También la de él Así es Considerándolo Como tú dices Pero bueno Ahí ya se Se decidió Que se retirara ¿Verdad? Ese ya se retiró Desde la semana pasada Luego colocó El PRD En lugar de esa imagen Los logotipos De Televisa Y Telmex Y Telmex Sí Y ahora Telmex Fue la que impugnó No impugnó Televisa Telmex Por una cuestión Primero de No haber dado Autorización Para utilizar su logo Derechos De autor Cosa que no proceden En medidas cautelares Eso va por otra vía Pero nuevamente Señalando Que lo colocaban Calumniándolo Dentro de un contexto De toda esta referencia Que tú has mencionado Y bueno Ahora el PRD Lo vamos a ver El día de hoy El transcurso del día de hoy Ya inició Colocó este mismo material Ahora En esa imagen Yéndose a negros Y poniendo la palabra De censura ¿Ah sí? Es la estrategia del partido Está en su libertad Este Él decide hacer esto Sí Este Pero lo que yo voy Es que creo que En esta etapa De pre-campaña Pues no estamos viendo Las pre-campañas Sino ya La campaña misma No, sí Sí, sí Ya con todos los golpes ¿No? Dándose con todo Sí Así es Jaime Bueno Pues qué interesante Esta Este análisis Sobre este tema Tan Pues tan relevante Y seguramente Pues conforme avancen Las campañas publicitarias Y los propios procesos Pues iremos teniendo Material de sobra A pasto Para ir analizando Todo lo que va pasando En este terreno Mi estimado Juan Adolfo Yo creo que sí Vamos teniendo Bastante material Está la estrategia Del partido Verde Ecologista De México El PAN También hay sus spots Que colocó Con la imagen Del gobernador Moreno Valle Este En el que Raya O pone al límite El asunto Del artículo 134 Constitucional Que es la prohibición De la promoción Personalizada Con recursos públicos Sí Yo creo que no tardan En quitarlo también Ya Ya ese también Se ordenó Retirarlo No pues es que sí Pues es que están Impulsando ya Su candidato a la presidencia Dentro de tres años Pero bueno Gracias Juan Adolfo Te mando un saludo Igualmente Jaime Saludo para todos Buen fin de semana Juan Adolfo Montiel Nuestro experto En análisis político electoral Faltan 20 para las 3 Vamos a pausa Y regresamos A los deportes El acontecer diario De la ciudad Respuesta Infórmate y viaja seguro Programa Paisano Operativo de invierno 2014 Ingresa a www.paisano.gov.mx Conoce caminos seguros Traza tu ruta Consulta el cotizador Para la importación De vehículos a México Descarga la guía paisano Y más Michoacán Trabajo y desarrollo Aprovecha los estímulos Que el Ayuntamiento de Morelia Tiene para ti Si pagas tu predial en enero Te ahorrarás el 10% Si pagas en febrero El 5% Y si tienes más de 65 años Posees solo un predio Y vale menos de 500 mil pesos Te ahorrarás el 20% Impuesto pagado Servicio mejorar Morelia Suma de voluntades Vías de contacto Línea Vox 319-8819 Facebook Vox 103.3 FM Cada año La mariposa monarca Llega de vacaciones a Michoacán Tú como ella Ven y visita los santuarios Más grandes del mundo De noviembre a marzo Te sorprenderás Michoacán El alma de México México Vívelo para creerlo Michoacán Trabajo y desarrollo Escuche lo mejor de los deportes Con Guillermo Portillo Y Salvador Barajas De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En Abran Cancha Por Vox 103.3 Manos y corazón de Michoacán Asista al 28º concurso artesanal de alfarería y textil En Cocucho Municipio de Charapan 28 de Enero Plaza Principal Admira y compra la mejor artesanía en guanengos Rebozos, vestidos y ollas de barro Informes Casa de las artesanías de Michoacán Michoacán Trabajo y desarrollo Está usted sintonizando Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM 8 minutos para que sean las 3 de la tarde Artemio López ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a nuestros amigos De Respuesta Y de Vox 103.3 De FM Los invitamos a que se queden con nosotros Porque vamos a tener una práctica Con una de las figuras más emblemáticas Que ha tenido el fútbol aquí en Morelia En la época de que era El Atlético Morelia El Atlético Morelia El Atlético Morelia Que es Mario Juárez Conocido por todos Por el Mudo Y que bueno Está encabezando un nuevo proyecto Por parte del Instituto Mexicano El Seguro Social Y bueno Que nos lo dé a conocer Mario buenas tardes Buenas tardes Gracias por la invitación ¿Qué es este nuevo proyecto Que tienes con el Seguro Social? Bueno Ahorita Primero Primero Gracias Agradecido con el doctor Román Román Acosta Y el ingeniero Gabriel Prado Por darme la oportunidad A integrarme A las filas del IMSS Y bueno Vamos a intentar Y a tratar De potencializar A las diferentes ligas Que tiene El Instituto Mexicano Del Seguro Social Ya sea aquí En Morelia Y en las diferentes comunidades Vamos a A hacer también Visorías Para detectar talentos Y canalizarlos Al Al fútbol profesional Actualmente La Liga del Seguro Social Bueno En lo que es La categoría infantil y juvenil Pues es de las Más grandes Que existen No solamente En Michoacán Sino a nivel nacional También tiene Sus escuelas Que también Tienen sus entrenadores En esta circunstancia Tú te vas a coordinar Con los entrenadores Y vas a estar Viendo los partidos De la Liga Para precisamente Detectar Todos estos talentos Sí, sí Vamos a estar De ahí Apoyo con los profesores Para compartir Este Experiencias E inquietudes Y poderlos apoyar Y sumarme Sumarme A Al Al proyecto De potencializar La Liga Y Este Y también captar No nomás aquí De Morelia Sino Como te comento De diferentes Entidades Del estado De Michoacán Donde Donde el IMSS Tiene Sus Escuelas También De fútbol Principalmente El IMSS Tiene Sus clínicas Más grandes Y sus Deportivas En Lázaro Cárdenas En Los Reyes Y en Zacapo Ya Viste algo Del trabajo Que se puede hacer Por ejemplo En Morelia Que es lo que se puede hacer En Zacapo Que se puede hacer En Lázaro Cárdenas Bueno Ahorita Acabamos de tomar Posición De este cargo Y este Ahorita nomás Le he tenido oportunidad De ver aquí Las La La escuela Del IMSS La que es aquí De Morelia Y este Y otra Que tiene el convenio Con las canchas De Furamo Pero que también Pertenecen Los alumnos Al IMSS Y bueno Yo creo que Este En futuros días Iremos a visitar Zacapo Los Reyes Y Lázaro Cárdenas Para ver este El tipo De instalaciones Y para darle Este Ahora si que Publicidad A esas A esas A esas A esas Ciudades Para este Para invitar A los chicos A que participen En el futbol Los que tienen Con Con ese agrado El Practicar El fútbol Pues vamos a estar Ahí De hecho Bueno En Zacapo En estos tres municipios Que estamos haciendo En Zacapo Las En los Reyes El IMSS También cuenta Con ligas O solamente Con escuelas No sabes No creo Que tengo entendido Que cuenta Con ligas Con ligas No 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 Clubes A los que Pertiencen A estos Jóvenes O como Es Si Yo creo Que para No perjudicarte En lo económico A los padres Bueno Se va a detectar A los jóvenes Que tienen talento Y ahí se va a canalizar Con los profesores De ahí De esa entidad Y ahí Se les Se les va a dar Pues un Un entrenamiento Un poco Más profesional Para ir Este Que vayan aumentando Su nivel Y como vayan creciendo Pues se va a hacer Reuniones Con los profesores Para Para ir canalizándolos Y Y Platicar con los padres Que si Tienen la oportunidad De hacer una visoria Un equipo profesional Que en este caso Imagino que ya Sabes tener contactos Con algunos Equipos profesionales Para ese fin Si Pues ahorita El contacto Más aquí Más cercanos Es con los monarcas Que ellos Están abiertos A la A la posibilidad De ver De ver chicos Que tengan talento Para incorporarlos A sus Respectivas categorías El otro día Aquí con el señor López Traíamos una controversia Respecto El por qué Se debe trabajar De manera Más especial Con ciertas características Con los niños Que Con los jóvenes Y con los adultos Hablamos por ejemplo De la cuestión De los balones Que se utilizan Para la práctica Del fútbol De los niños De los jóvenes Y de los adultos No es lo mismo Si Si porque La fuerza No es la misma De un chico Que tiene Un niño Que tiene 5 o 6 años Ya Un chico Que tiene 9 10 11 años Y por supuesto Más ya cuando Es juvenil Que es de Ya de 15 16 años Entonces Se utilizan Balones del 3 Del 4 Y del 5 Que ya el 5 Pues ya es el general Ya también es para Los adultos Ahora Mario Pues que bueno Que están haciendo esto Pero en el caso Del seguro social Por sobre todo Por tratarse De una institución Que tiene que ver Con la preservación De la salud Vamos Yo creo que La tarea fundamental La prioritaria No es No sería tanto Sacar Nuevos valores Para el fútbol Sino más bien Que más niños Se incorporen A jugar fútbol En aras de que Combatan obesidad Que estén Haciendo ejercicio O sea Aunque sean malos Digamos Aunque nunca vayan a dar Nunca vayan a ser Futbolistas profesionales El solo hecho De que el seguro Tenga ahí Cientos de niños Y ahí cumplió El objetivo Ahora si de allí Sacas algún Bueno es otra cosa Pero Pero la tarea Del seguro Y sobre todo Del IMSS Pues en este caso Yo vamos Yo creo que ahí Estaría más que cumplida Si como ya Ahorita que es masiva La incorporación De niños Todavía fuera más ¿Por qué? Porque tiene que verse Creo yo Y no sé si estés de acuerdo Más que para detectar Un talento Que esa es una cuestión Ya muy aparte Y que tú la podrás Delimitar muy bien Pero Pues si 20 niños Chiquitos Ahí ya que empiezan A medio estar gorditos Los metes a jugar Y cada 8 días Y cada 8 días Bueno pues este Aunque sean malos Para el fútbol No importa Es más importante La salud Y ahí ya cumpliste Un gran objetivo Y el seguro social Por supuesto también ¿No? Si no No el objetivo Principal es que Es que se integren A hacer A practicar El deporte A mí me encanta ver A los niños chiquitos Ahí en CEU De 6 años Los sábados En la mañana Muchos ni le saben pegar Pero no importa O sea se trata De que estén haciendo ejercicio ¿No? Si no El objetivo principal Tiene razón Esto es una segunda opción Para los niños Es una segunda opción De que puedan tener Una visoría En algún equipo No pero el objetivo Principal del INSS Que les aliente Esa posibilidad También Exactamente Como una motivación Una motivación Pero el solo hecho De jugar Ya ahí Cumple el INSS Su papel fundamental Sí Lo que se pretende Es como digo Capturar Y más que nada En las diferentes entidades A la mayor cantidad De niños Para que practiquen El deporte Y bueno Ustedes saben Que el cuerpo sano Mente sana Porque además Aquí en Morelia Si veo que está organizada La liga Pero yo creo que Por ejemplo No sé Quitando estos municipios Grandes que mencionan Ustedes Pero vamos a decir No sé En Tuxpan Hay una clínica Del INSS Pues si allí se pudiera Seguramente hay muchos niños También que quieren Y a lo mejor no tienen Alguna cancha O algo Este Donde ir a jugar Donde empezar a practicar De manera organizada Además Sería padrísimo Que el INSS Empezara a empujar Por crear instalaciones Mínimas Aunque sea En pueblos Hasta chiquitos Pero pues hay una cancha Para que vayan Todos los Ahora yo no sé Si sea para Derecho a 20 del INSS O es abierta la liga Este Creo que aquí Si hay No creo que En Morelia Parece que debe ser Derecho a 20 Pero para Media población Es de Derecho a 20 Equipos Más de Como la municipal Sí Lo que también Como tienes razón Lo que se pretende Y queremos hacer Es en los municipios O sea Capturar Muchos niños Para alejarlos De los malos Pensamientos Y integrarlos Integrarlos al deporte Para Para bienestar El futuro De que sean personas Productivas Para Ahora no solo por salud En la tierra caliente En muchas regiones del estado Ya también por cuestiones De hasta de seguridad De cuestiones sociales Pues que los niños Tengan Que hacer pues Y si es productivo Que mejor ¿No? Sí exactamente Exactamente Eso se Eso se pretende Para esas Esas comunidades Ir a A darles la atención Para invitarlos Y motivarlos Para que practiquen El deporte Fíjate que estamos Estos comentando Jaime De que efectivamente El Ciberio Social Tiene sus programas De De acondicionamiento físico En primer término Después lo que se Lo que sería El deporte Y las ligas Que tiene Bueno Vienen a complementar Esta circunstancia De la promoción De la actividad física Pero si esto Si al hecho De motivar A la gente A que practica Alguna actividad física O un deporte Por cuestiones de salud Le agregas El hecho De la posibilidad De llegar Para integrar A integrar A integrar A un equipo De fútbol Profesional Claro Es motivante Es una motivación Extra que se tiene Y también mencionar Que el Seguro Social Fue La primera institución Que realizó Un torneo De fútbol Para niños De escasos recursos Económicos En zonas marginadas Precisamente Tierra Caliente Que al siguiente año Ya le dio En otra forma Y que formó Parte de las actividades Del Plan Michoacán Bueno pues ya fue Esta circunstancia Pero recuerdo Que el Seguro Social Fue el primero Que tuvo la idea De juntar A todos estos Estos niños Que visitaban Las clínicas Del IMSS Coplamar Que se le llaman En ese entonces Que están en municipios Y en zonas muy marginadas A integrar equipos De fútbol Juntarlos En una sola región Y ahí darles Todo este seguimiento Obviamente que bueno La intención De que Mario Juárez Sea quien esté a cargo De toda la coordinación En estas escuelas Pues es precisamente Reflejar la imagen De un jugador destacado Que también llame la atención Para que los niños Y los padres De estos niños Pues los involucren En la actividad deportiva Si, si Yo vengo con toda la disposición Con todas las ganas De transmitir Toda mi experiencia Que adquirí Durante mis 18 años De profesional Y ahorita Los 15 años Que tengo De formador De jugadores Entonces Venimos con Con todo Como te repito Con todas las ganas Y para Para ayudar A los chicos Que quieran integrar Y que quieran practicar El fútbol ¿Tú eres moreliano Mario? Si, moreliano Tú eres de la Colonia De la Colonia Ventura Puente De la Ventura Puente ¿Verdad? Si, si, si No, bueno Pues si es un referente Sin duda La otra vez comentamos Por aquí Con Artemio De Algunos de los jugadores Emblemáticos De cada equipo Y bueno Sin duda En el caso de Morelia Pues no sé Quizá Yo decía El fantasma Figueroa Y tu caso ¿Quién más podría ser así? Mónica Sánchez Que ahí viene Nuestra compañera Hacía mención De Mario Díaz Mario Díaz También fue de tu época Más o menos ¿Verdad? Pues si De los jugadores más Emblemáticos De la ciudad ¿No? Como tal Y pues si Si son sin duda Un referente A lo mejor no Para los niños chiquitos Ahorita Porque pues ya Seguramente ellos No te vieron jugar Pero si para sus Sus papás Que bueno Pues fue jugador profesional Y pues si se puede llegar Ahora Si se puede llegar Un equipo profesional Realmente Digo porque hay que ser sinceros Una cosa es que sea Un motivante Para un niño Pero otra Que en la realidad Pues la entrada Para el fútbol Profesional Es así como Cabe uno Y hay como Tres mil haciendo fila ¿No? Y querer entrar Al mismo tiempo Si Si no Está muy complicado Tienes razón Este Ahorita La competencia Está muy fuerte Y no Más aquí en Morelia En todas las ciudades En todos lados En todos lados Hay cantidad De chicos Que quieran ser Fútbolistas profesionales Pero como te digo Yo creo que Puede existir Una posibilidad Yo creo que De tanto Muchacho que hay De tanto Niño y joven Pues no No descartamos La posibilidad De que pueda Surgir alguien Porque además No necesariamente Todos los A ver si compartes No necesariamente Todo el que llega Al profesionalismo Es porque es mejor Que algunos Que están afuera Tú sigues jugando Ahí en el llano Y seguramente Verás Que hay Muchachos Sobre todo En categoría libre Más chavos Obviamente Que Pues que Tú a veces Los comparas Inclusive con los Que están En el libre profesional No le han dado No le han dado Nunca la oportunidad Ha tenido mala suerte Nadie lo ha visto Y ahí se pierden Digo se pierden En cuanto a que Nunca Y lo toman Como hobby Nada más Pero falta Mucha visoría En ese sentido Para los Equipos profesionales Si tienes Tienes mucha razón Yo creo Es que ahorita Para ser jugador profesional Como tú sabes O como tú lo estás comentando Hay que tener hasta un poco de ángel Un poco de fortuna Que el entrenador Suerte Que el entrenador Le guste Como juegues A lo mejor Tú puedes ser bueno Pero a este entrenador No le gusta Tu forma de jugar Y ahí No tienes Esa posibilidad De crecer Y hay unos Que a lo mejor Están más limitados Pero tienen Esa suerte Le caen bien al entrenador Pues Como juegan Y bueno Ahí se les da A uno No se les da Pues como tú En la vida Tiene que ver La suerte También Sin duda Y también Uno de los hechos Que se comentan Es la visoría Que se tiene Si viene un visor Del Atlas Del Guadalajara Del Cruz Azul Que es un delantero Es obvio Que va a estar viendo A quien cubra Las necesidades Como delantero Y a lo mejor Hay un buen defensa Jaime Pero como no es No Pero un buen visor Debe tener la capacidad Exactamente Un buen visor Pero generalmente Hay muchos No bueno Él era delantero O volante Pero pues si ve Un stopper Pues dimos que no lo sepa Esa es tu portero No importa que no haya sido Tu especialidad Si Si es un buen visor Si es un buen visor Si es un buen visor Porque ponemos que no sepa Detectar Porque es de lo que De los muchos argumentos Que es que Como él fue delantero Y yo era defensa Pues no No o sea A lo mejor no hubo la fortuna Y como tu bien dices No tuvo la oportunidad De De tener Un buen visor No tuvo un momento De expresar bien Sus características Pues aquí habrá que decirle A los niños Que nos escuchan Que bueno Si ya están en el seguro Bueno pues hoy Hay más oportunidades Que haya alguien Que conoce mucho Que conoce Exactamente Y que puede estar ahí Al pendiente Y si no están en la liga Pero pueden estar O tienes interés Pues y a los papás Obviamente Pues que Que haya una nueva oportunidad Para ingresar A la liga del IMSS Si si como lo comentas Jaime Creo que primero El objetivo es la formación De ahí De darle los valores A los chicos Y como te digo Ya esto es una cosa extra Una motivación extra De que De que Un chico que tenga El talento Que nosotros Lo podamos detectar Pues bueno Ya es una motivación Que niño no sueña Con Con ser jugador Profesionalmente Y llegar al Madrid Y a donde pueda llegar Pues porque no O sea Tienes el El caso de este jugador Noruego Que acaba de incorporarse Al Real Madrid Tiene 16 años 16 años Ya le vi unas imágenes Ahí No bueno Pues la verdad Que si Es impresionante El chavo Pero bueno Este bueno Pues felicidades Mario Felicidades Y Y ojalá que dé resultado Y seguramente lo dará Este Pues es tu Es tu mundo Y seguramente podrás aportar Mucho de tu experiencia De lo que sabes De fútbol Pues en bien De los chavos Ahí de la liga del IMSS Si muchas gracias Y bueno Vamos a A poner todo lo que está En nuestra parte Para mejorar En todos los aspectos Técnicos Tácticos Para que los chicos Tengan más argumentos Para Bueno para que también Pues en la competencia De De esto Aumente Y Claro Y como te digo Y más que nada Pues que sigan practicando El deporte Que es Pues es primordial Es parte de su De su formación En su Para preservar la salud También Para integrarse A una sociedad Positiva Gracias Mario por venir Y suerte Tienes la No pues Precisamente Un minuto Antes de que se vaya Que nos dé Su pronóstico Mario Juárez El partido de hoy A las 7 y media En el estadio Morelos De Morelia contra León Obviamente Morelia a León Yo digo que 1-1 Tú Yo que eso va a ganar Morelia 2-1 Bueno A las 8 y media Veracruz contra Cruz Azul De los mejores partidos Que va a haber En esta jornada Veracruz Cruz Azul Mario En el puerto No creo que gana Veracruz No coincidimos Santos contra Monterrey Mario Yo creo que gana Santos Va a ganar En lo que va a retornar Mañana sábado A las 5 de tarde América contra Puebla A ver Mario América Bueno Mario sabe mucho de fútbol Obviamente No 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 El fútbol No tiene lógica Y de repente Te da Una sorpresa No si por supuesto Tigres contra Tijuana Las 7 de la noche Tigres Tigres Si yo también Después Pachuca contra Querétaro Un empate Empate Yo lo voy a Pachuca Chiapas contra Atlas Empate Empate el domingo Pumas contra Toluca Yo creo que Toluca Y a las 5 de la tarde Leones Negros Contra Guadalajara Está bueno Leones Negros Chivas Por el descenso Yo creo que un empate Eso parece como cantado empate Estoy de acuerdo Bueno Gracias Artemio Hasta el próximo lunes Bueno pues ya nos vamos Muchas gracias a Laura López En la producción A Rodrigo Zamudio En la producción televisiva Manuel González Ahí en los controles operativos De audio A ustedes por su atención Y su confianza Hoy y toda la semana Muchas gracias Le invito para que se quede Por supuesto aquí en Vox 103.3 FM También Desde luego al pendiente De la programación Del canal 8 De Telecable Triple Pay Y desde luego Al pendiente de la información Con credibilidad En respuesta.com.mx Buena tarde de viernes Buen fin de semana también Nos vemos el lunes Pásela bien Vox 103.3 FM Presentó Respuesta Precisión y objetividad Del acontecer local Nacional E internacional En la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez Lo invitamos a que nos sintonice De lunes a viernes En punto de las 13 horas Del mediodía Música 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 Música